¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al Gran Premio de la Cocina. Hola Juan, buenas tardes. ¿Cómo estás, Cari? Muy bien, Jueves Dulce. ¿Jueves Dulce? ¿Cómo podemos estar? Perfecto. Pero atención, porque podría llegar a ser el último Jueves Dulce, ¿eh? Es verdad. De esta etapa de competencia por equipos. Recordemos que el equipo verde lleva cuatro semanas ganadas. Si gana esta, logra las cinco semanas y pasa completo a la etapa individual de la competencia. ¿Cuáles son los cocineros que representan al equipo verde en el día de hoy? En el equipo verde lo tenemos a Emma, a Kiara, a Daniela y al Tano. Muy bienvenidos. Y en el rojo. Y en el rojo los de siempre. Claro. Ya están ahí combatiendo como de costumbre Mati, Maya, Damián y Yacu. Bienvenidos. Muy buenas tardes cocineros a todos. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Con energía para enfrentar este Jueves Dulce? Sí, sí. Sobre todo me imagino Damián, pastelero en el equipo rojo, Kiara, pastelera en el equipo verde, que suelen ponerse estos días al hombro, ¿no? Sí, más presión creo para ambos. Más presión, dice Kiara. ¿Dami también? Sí, exactamente. Bueno, vamos, ¿eh? Con todo. Están empatadísimos los equipos hasta el momento. Ayer se dio una situación conflictiva en el equipo rojo. Sí. Entre dos integrantes, específicamente entre Yacu y Matías. El detonador, ¿cuál fue el uso del horno? Porque claro, había entregas en distintos momentos y quién usaba el horno primero, quién lo usaba después. El equipo rojo logró ganar el día ayer, pero parece ser que la alegría no alcanzó para que la discusión no siguiera después del programa. Mira. El morrón. Mío. ¿Lo puedes sacar para poner pan? Sí, pero me lo ponga arriba. No hay un lugar, pero los cuatro son ocupados, mi amor. Quería tu permiso porque me pareció justo para preguntarte porque yo también me gustaría que alguien me toque mi preparación. Perfecto. Mi permiso. Te terminé diciendo, hacé lo que quieras y me lo sacaste. ¿No es egoísta pensar solo en tu preparación por los 25? Mati, ¿vos podés poner después los morrones? Si llegan. Si querés, cambiamos el plato. Bueno, díganme que hice mal. No, basta, basta la víctima. Estás embalado en lo tuyo, me sacás lo mío, después lo vas a poner. No, vas a seguir emplatando o te fuiste. Entendemos que el horno no anda a máxima velocidad con tres placas como con una placa. Y si mis verduras por esos cuatro minutos que usaste vos me quedaban crudas, ¿qué pasa? Total, era mi plato y si me criticaban a mí, el tuyo había salido bien. Entonces hay que resolver... Vos también las verduras podías hacer al sartén. ¿Por qué? Yo la quería hacer al horno. ¿Por qué no calentaste el pan arriba de la plancha con manteca? Lo único que te digo, resolvé. Punto. Dale, dale. Lo va a hacer. Es lo que está criticando, te está dando un ejemplo. Lo va a hacer, Mati. Y sí. ¿Fue? Se fue, sí. Ya estoy podrido el víctima. Ahora me voy a chocar. Nosotros, ¿qué hacemos? Es una grieta que tienen ellos. Puede ser. Esa grieta no se va a cerrar. La grieta, ¿quién no es izquierdo, Matías? Tenemos que aprovechar esa grieta para ganar esta semana. Ganamos el día. Es re loco que ellos ganaron el día, el equipo rojo, y se pudrió todo y nosotros perdimos, somos una sedita. Creo que esta semana es decisiva y nosotros, más allá de que ganemos, o que vamos a ganar, que estamos tranquilos y podemos solucionar las cosas hablando. Bueno, se puso complicada la situación, sobre todo. Mati, creo que es la primera vez que te vemos así, ¿no? Como que explotaste. Sí, no, no me gusta. Venías acumulando, acumulando y explotaste. Yo trato de aguantar y tratar de resolver, que es lo que le pedí a Iacu, que resuelva sin perjudicar. O sea, cuando yo vine, agarré mi bandeja, abrí el horno, lo puse en el piso del horno, estaban todas las preparaciones en el horno. Entonces no había ninguna afuera que pueda llegar a quedar cruda. Entonces yo lo que le pedía era eso, que resuelva nada más, ¿no? Que perjudique a nadie ni que ninguno quede sin su cocción o sin usar el horno. Que en la competencia, lamentablemente, hay dos hornos, somos cuatro cocinando y todos los podemos usar y lo tenemos que usar. Entonces era más que nada hacerle entender eso. No es que me enojé ni nada, pero era como hacerle entender. Yo levanto un poquito la voz y por ahí me molestaría. O sea, me molestó de que no... Como yo pude resolver, él no haya podido resolverlo. Más que nada fue eso. Sí, después en un momento le dijiste como que basta de hacerse la víctima. ¿Sentís que es un rol en el que él se pone muy a menudo? No, no. Esas son personalidades de cada uno. O sea, en el caso lo dije porque él se fue. Me dejó hablando solo. Entonces fue un acote a la acción de él y después hice el chiste de que yo me voy yo también. Fue basta de víctima y se fue. Pero venía cargando de otras situaciones. Puede ser. Ahí está. Esa es la realidad. Pero bueno. Yaku. Se ríe. No, te fuiste ofendido. No, no, no. No se terminó la charla por lo que pudimos ver nosotros en el tape. ¿Hay algo que quieras decirle a Matías? Sí, algo que quería aclarar un poquitito tranquilamente con todo el equilibrio que tengo. De primero, yo vi que Damián se paró, el camarógrafo se está moviendo. Yo pensé que como se terminó la charla, me fui. Después acá me di vuelta. Yo es que se quedaron listos. No quería después entrar. Si uno me cree, si no me cree, está todo bien. También aclarar unas cosas que yo vengo capaz de otra cultura donde entiendo la cocina de otra manera. Donde se necesita charlar. Donde una pregunta es tuyo. Decís, sí, es mío. Listo. O por ejemplo, cuando hablamos nos dimos acuerdo en equipo que el que tiene 25 minutos siempre tratamos de como que yo tuve nueve piezas de pan. No pude hacer sobre plancha porque no llegaba. Necesitaba buscar una manera más rápida. Y pensé que cuando saco la placa, porque para mí en piso del horno no se cocina. Porque si se cocina en piso del horno tenía tres rejillas. Tenía dos rejillas porque tenía dos niveles. Sí, más allá de eso, que es algo que pasó entre ustedes. Es importante que... Son cosas que en la cocina suelen pasar. Debo hacer conflictos. Bueno, ¿qué hago? No, me dejas a mí. Yo quiero la hornalla. Yo la necesito. Te presto esto, te doy esto. Eso suele suceder. El tema es que no lo acumulen, que no explote la situación porque se arma esta grieta. De la que el equipo verde dijo, nosotros vamos a aprovechar la grieta del rojo. ¿Están en esa postura? ¿Ustedes están tranquilos, calmos y aprovechando que el equipo rojo está teniendo interferencias entre sus cocineros? ¿Lo dijiste vos? Sí, lo dije yo. Lo hacete cargo. Lo dije yo. Se ha callado, Ema. Pero yo como que estaba esperando... Esa grieta no se va a cerrar. Te lo pregunta y te quedas mirando para arriba. Sí, sí. Fuiste vos. Se pone colorado al instante, Ema. Sí. Es algo que ustedes sienten que pueden aprovechar. Totalmente. Totalmente. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué pasa en el día de hoy porque decíamos que están empatados. ¿Cómo llegan a este Jueves Dulce? 41 puntos para ambos equipos. Así que peleándose, llevándose bien, están empatadísimos. Lo importante es quién se lleva la semana. Exactamente. Le damos la bienvenida a los señores del jurado. Hola, Feli. Hola, Cris. Hola, Mauri. Hola, Ana. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Todo en orden. ¿Estaba viendo el equipo rojo? Sí. Estaba pensando, ¿no? Yo no sé si hay buenos cocineros, pero sí hay muy buenos discutidores, muy buenos para argumentar su punto de vista. Bien. Sería bueno que esa energía la enfoquen hoy en romperla. Un Jueves Dulce, la exigencia va a estar a tope porque cada vez estamos más cerca de etapas de definiciones. Llegó el momento de la prueba de liderazgo para definir quién es el capitán de cada equipo del día de hoy. ¿De qué se trata la prueba, Feli? Sí, cocineros, las capitanías de esta semana son las más valoradas de todas. Por eso sabemos que lo van a dejar todo rayando manzanas en 30 segundos. Bien, cocineros del equipo rojo, ya saben lo que tienen que hacer con cuidado. Por favor, ¿están listos por acá? Sí. Preparados acá, suelten, suelten todavía, no pueden tocar nada. Y ahora sí, prueba de liderazgo, ya mismo. Cris, querido, algún consejo. Juan, pueden rayar en cualquier grosor del rayador. Sí. Y que sean rápidos, como Juan que vino en moto hoy. Exactamente, dejé el casco afuera, ya tengo un calor que me estoy por morir, pero lo importante es los cocineros, ¿no? La capitalía, y ojo los dedos. No se rayen los dedos, por favor. Siempre termina alguno lastimado, esperemos que no sea la oportunidad. Se puede sacar la polera también y dejarse la campera si querés. Ay, me quedo, bueno, quedan cuatro segundos, tres, dos, uno, tiempo. Y después me tiré. Manos atrás todos, por favor. Ahí está, soltamos, soltamos todo, ahí está. Gracias, ¿cómo cuesta, eh? Cuesta, sí, siempre lo mismo que haces vos cuando competís, eh, te digo. Pero a vos te lo permitimos. Ahí está. A ver, Cris. Tres manzanas muy rayadas, gruesas, pero me gustó, eh, bien. Bien, Matías. Dos y medio y muy puré acá. No, Maya. Epa, acá hay un capitán, uno que quiere ser capitán. Sí. ¿Y acá hay dos o tres? Tres. Todo está, todo está. En el tono ahí. Mirá que refiló el de hombro metió Peterson. Me gustó acá, eh, tres va ganando Damián. Hasta el corazón. Y acá, otro de los discutidores, tres también. Tuki. Pero no. Bueno, la verdad que es muy parejo, me gustan las ganas que tienen hoy, pero el capitán es Damián. Bien, Damián. Felicitaciones, eh, metiéndole al rayador con la manzanita. Felicitaciones, Dami, querido. Muy bien. Muy bien, cocineros del equipo rojo. Les pedimos que se ubiquen detrás de su respectiva estación de cocina. Allá. Ya tenemos capitán en el equipo rojo. A los cocineros del equipo verde, por favor, si se acercan, porque hay que definir quién es el capitán en este equipo en el día de hoy, en este jueves dulce. Justamente, justamente el pastelero del rojo logró la capitanea en el día de hoy, eh. Equipo verde, entonces, les hago la siguiente pregunta. ¿Están listos por acá? Sí, Juan. ¿Preparados acá? Sí. Entonces, prueba de liderazgo, ya mismo. Mauri, querido, algún consejo. Rallador grueso deja hebras más consistentes y lo pueden hacer más rápido. Ah, mirá. Qué tiro, eh, importantísimo. Fundamental, porque Cris dijo, usen el que quieran. Claro. Después vino Mauri y dice que usen uno específico. Traté de darles una ayuda para que ganen. Bueno, a ver quién toma esa ayuda. Quedan algunos segundos todavía. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Soltamos todo o se pudre. Ahí está. ¡Upa! ¿Viste? Ahí está. Apareció Marconi. Igual me lo solté. Qué autoridad. Claro, me mirá que me siento. ¿Qué te pasa, pibe? Bien, ahí está. Mauri, todo tuyo. Tano, tenemos muy buenas manzanas ralladas. Voy a ver si hay unas que superen esas. Aquí veo más volumen, pero la misma cantidad. Hay dos y dos. Sigue el Tano. Hola, Daniela. Hola, Mauri. Bueno, acá tenemos bastantes. Pero llegaste hasta las semillas. Rallaste todo acá. Las semillas no eran. Se pasó. Y Emanuel, aguantá, Emanuel. Acá tenemos un montón, hebras gruesas, grandes. Me gustan las tuyas. Esto es la capitanía a vos, Emanuel. Bien. Se lleva la capitanía, entonces, del equipo verde, Emanuel. Felicitaciones. Muy bien. Tenemos capitán también en el equipo verde. Nos vamos al corte y a la vuelta. Conocemos la consigna de este Jueves Dulce y empezamos a cocinar. Ya venimos. Seguimos en el gran premio de la cocina en este Jueves Dulce. Vamos a ver qué tienen que preparar nuestros cocineros. Equipo rojo, ustedes ya se lavaron todas las manitos. Sí. Acá el equipo verde también. Excelente. Entonces, les pido que pongan atención, concentración, porque llegó el momento de saber de qué se trata la consigna del día de hoy. Cocineros, llegamos al Jueves Dulce, a nuestro desafío de la semana de pastelería. Y como ustedes saben, vamos a estar en los detalles más que nunca, porque es la semana clave. A los 25 minutos van a tener que presentar seis torrejas con crema saborizada, una criolla de frutas con un almíbar cítrico. A los 45 minutos deberán presentar nueve mafis de carrot cake con buttercream. Y a los 65 minutos deberán entregar una réplica. Hoy deben hacer una naked cake, o sea, una torta desnuda. El estilo de torta que está más desmoda actualmente que es ir recubrir los bordes. Cuando termine Mauri de dar la consigna, le vamos a pedir a los capitanes que se acerquen a verla. Y a los 85 minutos, cocineros, queremos que presenten un brazo gitano relleno con una mousse de chocolate blanco y que tenga una linda decoración. Muy bien, qué lindo todo, ¿no? Lo que tienen que hacer, les pedimos a los capitanes, Damián y Emma, por favor, que se acerquen a la zona de degustación. Hacer las anotaciones. Mousse de chocolate, una ganache de arándanos. Tienen receta. Muy importante hacer varias mañanas invertidas. Lo de arriba es el mismo relleno de abajo. Sí, es la mousse. Un molde de los chicos. Un plato blanco. Pero fíjense que para que la mousse de chocolate de coso, tienen que hacer varias mañanas invertidas para que esté todo frío durante mucho tiempo. Es importantísimo lo que debería haber invertido. No nos llega. Está consigo. Matiré en frío. Action. Suerte. Gracias. Gracias. Muy bien, vuelven los capitanes. Esperemos que hayan anotado todo, realizado dibujitos. Y como pueden ver, todos en sus casas, Juan Marconi entró en calor. Sí, sí, me saqué la campera, dejé la moto afuera y ahora estoy mucho mejor. Estás bien así, ¿no? Sí, me ha siente espectacular. No, porque si tenés más calor ya no sabemos cómo resolverlo. No. Qué bueno. No, Marconi. Nunca pasó eso. Hoy día tiene que ser un menú verano. Nuestro público no va a poder dejar de mirarte y se va a perder las recetas del día de hoy. ¿Sabes qué? Tengo una mejor idea que esa. A ver cuál es. La charla técnica. Dos minutos adelante. Brazos gitano. Make it. Brazos gitano. ¿Bajo las torrejas? Sí, no tengo recetas. ¿Eh? Escuchame, haz una cosa. ¿La torreja es lo mismo que salado, pero dulce? Empezamos con el almíbar. Ahora veo, ahora veo que hay. Sí, que eso no entiendo. El almíbar dice... ¿Hay maracuyá ahí en la verdulería? ¿Hay alguna fruta así exótica? No. No. Entre copito y copito. Entre frutas y frutas. Entre copito y copito de la mousse van unos arándanos y las florcitas decoradas arriba. Dale. ¿Cuánto va a estar en verdulería? Te digo son rosas. ¿Cuánto va a estar en verdulería? Te pregunto, May, ¿qué querías? Y gritame y yo lo agaro. Listo. Pero sí, chicos a full siempre. Sí, sí, yo ya lo había preparado. ¿Este lo hiciste vos? Arrollado de merengue. Yo lo hice ya. ¿Querés que lo cambiemos? Si quieres... Si ya lo hiciste. Yo porque no lo hice. Bueno, bueno, dale. Cambiense si quieres. ¿Vos con cuál vas? Con el... El de 45. Dale, dale, dale. Con los muffins. Sí. Dale. Se termina la charla técnica. Así que vamos a tener que pasar un momento muy importante. Atención, equipo rojo, por favor. Equipo rojo, atención. Están todos muy concentrados. Pero bueno, tienen que estar atentos. También el equipo verde. Vamos a hablar de la despensa. Dos minutos. Adelante, equipo verde. Mucha suerte. ¿Anotaste el plato de la ruta? Traigan bastantes frutas, ¿eh? Sí, tranquilo. Más fracitos, claro. Vaquilla, ¿qué necesitan? Sacá, sacá, listo, sacá. Jueves dulce en una semana que puede ser definitoria. Señores del jurado, expectativas para hoy. Todas. Todas las expectativas para hoy. Presentación, sabores, detalles. Texturas. Yo creo que Mauricio, algo muy bueno hoy, que las cuatro entregas, hay cuatro técnicas que tienen que lograr sí o sí. Es un batido, en los 45 minutos, un batido, hacer un buen budín con frutas. 45 minutos, me estás hablando, Cris, que son los muffins. Los muffins. En la primera entrega, hacer rápido, hacer un postre, hacer una, con todo lo que sobró del día, hacer un lindo postre. Qué bueno eso. Está bueno. Está buenísimo. No, para hacer en casa. Entonces, cómo seguir a los 65, cómo hacer un buen bizcochuelo y cómo decorar modernamente. Y para terminar, vamos de vuelta al merengue. Así que tienen que dominar las cuatro técnicas que hoy deberían todos ya dominar. Esa, eso, entre otras cosas, en donde van a poner la atención en el día de hoy, ¿no? Exactamente, en las técnicas y en las presentaciones, en la decoración, en la réplica. Y también, digo, a esta altura, cómo trabajan, ¿no? Cómo resuelven los problemas en la cocina. Esto que veíamos que surgió con Mati y con Jacob ayer, ¿no? Hay que resolverlo. Son cosas habituales que pasan en las cocinas. Totalmente. Los hornos se comparten, las hornallas se comparten en cualquier cocina. Son un equipo. Y también nosotros vemos cómo trabajan como equipo. Muy bien, vamos a ver ahora cómo están los cocineros del equipo verde en la defensa. ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Eso, vacíalo. Quedan pocos segundos. Estano pedía canasto y no hay. Quedan cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡No! Y venga, venga, venga. Estano, primero, esto queda adentro. Eso adentro. Lo otro tiraste haciéndole un homenaje a Ian, que le mandamos un saludo. Saludo, Ian. Tiraste, pero... Está bien. Nada le importa, básicamente. Sí, no, no. Me puede importar, pero no. Ya está. Y ya está, pero bueno. Bueno, Emma por lo menos viene, se pone a ordenar. No, voy a hacer. Ay, 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 complicada la entrada a la despensa del equipo verde. Vamos a ver si se llevaron todo o no. Algo quedó acá. Ahora es la oportunidad del equipo rojo. Dos minutos. Adelante. Bueno, recién veíamos a los cocineros del equipo verde en la defensa que estuvieron un poco desprolijos con algunas cosas. Lo marcaban ustedes y además notábamos que las ollas no las llegaron a agarrar. Es un problema. Y para ganache, para almíbares que tienen que hacer hoy, para los merengues italianos, sí, son ideales. ¿Podrían ellos resolverlo con sartenes? Sí. Sartenes, cuencos. Pero bueno, las sartenes también las tienen para otras preparaciones. Así que van a tener que ser prolijos, lavar, prestarse, funcionar en equipo. Y también oí esto de que ya a esta altura no les gusta la desprolijidad en el tratamiento de los utensilios y los productos en la despensa. A mí me pensé que deberíamos evaluar un sistema donde el equipo que hace mal las cosas en la despensa se le baje un punto. Yo no sé si es hoy, esta semana, porque es muy crucial, pero presidenta, vicepresidente, analícenlo. Bueno, tienen trabajo por delante respecto de eso. Es una decisión que tendrían que tomar los tres para un futuro. Pero sí, llamados de atención, ¿no? Algunas cosas. Y sí. Y los perjudicados igualmente son ellos. Son ellos. Se quedan sin productos o se quedan sin utensilios y vamos a ver cómo resuelven. Sí, Feli, pero igual es importante, como un cocinero, cuida el producto antes de cocinar. Por supuesto. Y cómo trata sus utensilios. Para mí eso es importantísimo. Y eso hoy están fallando un poco. Sí, es verdad. Sí, a veces en la desesperación de agarrar todo lo que necesitan, bueno, cometen estos errores. Que esperemos, dependiendo de los análisis que haga el jurado, no lo paguen caro los equipos. Vamos a ver cómo está el equipo rojo ahora en la despensa. Voy ya por atrás, cuidado. Vamos, equipo rojo, quedan pocos segundos, cierran la puerta, quedan exactamente 5, 4, 3. 3, 2, 1. Pero para aplaudir, ovación, de pie, público, todo. Todo está refiriendo al desempeño del equipo rojo en la despensa. Te voy a decir algo del equipo rojo. Lo que se lo llevó, lo que se lo llevó, lo agarró Riyakubi también lo hizo. Las ollas las agarró el equipo rojo. Pero tal vez las agarró para facilitarselas en algún momento, ¿no? Dudo, dudo. Dejame dudar. ¿Vos decís que el compañerismo, que siempre fue característico de esta competencia acá en el Gran Premio de la Cocina, ya no está? Yo creo que no. Después puede demostrar algo contrario, pero veremos. Bueno, vamos a ver cómo resuelve el equipo verde, sus preparaciones sin estas ollas que sí necesitaban y quedaron en la despensa. Cocineros a ambos equipos, muchísima suerte en este Jueves Dulce. Llegó este momento... ¿Qué qué, Juan? Qué tanto nos gusta, un montón. ¡Tiempo de cocinar! Más nos gusta cuando viene Mauri ahí de toque. ¿Está? Porque, sí, 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 ya se viene con nosotros, me voy a ir con el equipo verde. Perdón, Cari, acá llegó, ¿eh? ¿Cómo estás, Juan? La estrella del programa. ¡Tarán! Muy bien. Mauri, querido. Bueno, primer plato. Decime. Primer plato, ¿no? Primer plato, sí. ¿Cómo decime? ¿Qué deberíamos decirte? No, como preguntarme algo así. No, 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 no. Si querés, repasamos la consigna. Ahí, Torreja. Sí. Torrejas que, obviamente, no son buñuelos. Veo que por la cantidad de aceite que pones, tal vez pensás hacer algo frito. Las torrejas son, en España, este pan que es pasado por una mezcla parecida a lo que es un flan, por huevos. Tipo las tostadas francesas. Exactamente, exactamente. Listo. Bien. Entonces, tenés pan como para poder hacer... Tengo los pan acá, tengo huevos. Perdón, Mauri. Equipo rojo, el que tenga el primer plato, escuche, ¿eh? Pues es muy importante lo que está diciendo Mauri. Listo, entonces hago una mezcla... Desde la zona de degustación escuché que tal vez entendían buñuelos en vez de torrejas. Entonces, tipo una tostada francesa que es como le voy a poner huevos. Tenés que hacer un ligue de leche, huevos, azúcar, pasar el pan por allí, que lo embeva, que tenga el centro líquido. Tampoco que esté chorreando. Si te queda así, lo secás un poquito y vas a tener que llevarlo a una sartén que tenga manteca, aceite, podés saborizar también con un poquito de manteca. Sí. Por un lado, el otro, que quede bien dorado. Y después lo vas a pasar por azúcar, que lo clásico es que tenga canela. El sabor a canela está muy presente aquí. Tenés que hacer también una crema, que tenés que elegir cuál querés, una crema de cítricos. Pero como dice crema, podrías utilizar una crema inglesa, o podrías hacer una mousse de queso, o podrías hacer un buttercream, podrías idear la crema que querés. ¿Cuánta cosa puede ser? Sí, es una crema. Es un nombre, pero... Hasta lo básico de una chantilly con limón y azúcar. Que no te gustaría. Sí. Sería como muy básico. El almíbar dice de cítricos. Tenés que hacer un almíbar de cítricos. También acompañado, tenés trabajo, así que apurá, una criolla de frutas. De cualquier fruta. Imaginate la criolla normal que utilizás, sustituirá por fruta. A la criolla le pones aceite y algún ácido y vinagre. Bueno, podés ponerle jugo de limón y hacer un almíbar. Es almíbar cítrico. También hay menta que podés utilizar, como utilizarías orégano, por ejemplo. Y te di una receta muy especial. Espero que sucutrule las has agarrado. Gracias, Mauri. También está la ayuda de Kiara desde arriba. Sí, la tengo a Kiara ahí que me... Que fue escuchando todo. Tipos GPS. Muy bien. Vamos al segundo plato. Vamos para allá, Mauri, querido. ¿Quién está a los 45? Emma, Emma. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya más o menos lo tengo encaminado. El buttercream va a ir arriba como si fuese un frosting. Claro. ¿Y una decoración con qué? Bueno, es un cupcake. Sí. Con lo cual, digo, tenés que seguir las instrucciones de poder hacer el budín, de hacer el frosting. Sí. Clásico cupcake tiene alguna decoración. Puedes utilizar alguna flor, fruta, arándanos. Si hay algo de confitura, también por allí arriba. Lo más elegante, lindo, según tu gusto, que quieras hacer. Dale, es buenísimo. Fíjate que en el budín del cupcake, que es un carrot cake, las zanahorias están presentes, pero también hay fruta que tenés que incorporar para que le dé humedad a este budín. Sí. Y en esto podés utilizar o pera, o podés utilizar ananá, o podés utilizar manzana. Buenísimo. Pero algo de... Algo que le dé humedad adentro. Exactamente, es la parte de fruta que tenés. Buenísimo. Dale. ¿La buttercream? Y también dice frutas secas. ¿Perdón? Frutas secas también dice. Claro, porque el carrot clásico lleva nueces. Podrías utilizar nueces o cualquier otra, pero también le va a dar humedad. Dale. Gracias. Estoy muy contento con el plato que le tocó. Ema, ¿estás confiado o...? Eh, contento y me gusta hacer... O sea, estoy cómodo. Ok, no es algo que no tenés idea, nunca lo hiciste, ¿sabés? Sí. Perfecto. Bien por Ema, entonces. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más que le quieras agregar? Sí. Dígalo, dígalo. Manga, pico, rizado. Tené en cuenta que es una tortita linda para que le hagas un rulito ahí arriba y lo dejes bien decorado. Dale. Genial, Ori. Muchas gracias. Muy bien. Y ahora estamos con el Tano. Tano, Tano, Tano. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si uno lee, ¿cómo se dice bien? De la mejor manera. Naked. Naked cake. Naked cake. Tano, querido. Es una torta desnuda porque generalmente esta torta es con tres bizcochos, luego por el costado va enmascarada y va súper cubierta. En este caso queremos que se vea el bizcocho, que se vea el relleno y que toda la decoración esté por arriba. En cremas hay una mousse de chocolate, también hay una crema de arándanos. Que, Tano, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cuál es la textura que te cuesta más, tal vez? Bueno, estoy haciendo el caramelo, no, perdón, el almíbar para montar las claras. Bien. Merengue italiano, acá tengo baño maría al chocolate. Hago antes la mousse, ¿no? Porque se tiene que enfriar. Y después me dedico a los bizcochos. Está buenísimo que trates de que las cremas estén cuanto antes porque vimos en los últimos jueves dulces que solían venir junto al bizcocho que está caliente y así no funcionaban. ¿Acá qué pasa que borbotea tanto? No, se cayó un poco de agua en la fornalla. Perdón, Mauri, te digo algo. Cuando Ema vino a ver la, obviamente, la original, el Tano le decía, sacale una foto. ¿La foto llegó o más o menos? Sí, más o menos. Después me ayuda con el armado. Ok, es simple, Tano. Los bizcochos tenés que hacerlos cuanto antes. Es un desafío en donde cuanto más rápido puedas actuar ahora, mejor. Porque tenés que tener un tiempo para el enfriado de las dos cremas, luego para el montado, el decorado también es importante porque en todo el perímetro con una manga tenés que hacer así como unos copetitos para que te quede linda. Y luego ahí dentro de ese puntillaje vas a incorporar las frutas, las flores. Listo. Algo más para darte y que lo hagas bien. Ten en cuenta que la crema de arándanos, tenés una ganache que es crema y chocolate blanco. Y también tenés un culis que lo vas a hacer con arándanos procesados y un poco de azúcar. Una vez que tenés las dos preparaciones frías, las vas a ir mezclando, texturizando y dándole sabor a arándano a la ganache de chocolate blanco. Listo. Y tenés que ahí equiparar texturas para que te quede algo bien montado. Listo. Bien, Tanito, entonces. Bien. Complicaciones con los utensilios, con la batería. Sí. Al no tener la ollita, bueno, cuesta. Pero perdón, Tano, allá el equipo rojo, les cuento a todos, sacaron. La que vos te olvidaste, se la llevaron ellos. O sea, ¿se la pueden pedir prestada? Sí. No sé si se la van a dar, pero pueden pedir si la necesitan. Después del duelo que planteó Emanuel, no creo que haya muchas ganas, ¿no? Y bueno, hay que ver, veremos qué sucede. Ahora, vamos con Cari. Harina Pureza nos invita a descubrir y disfrutar de la línea de harinas más completa e innovadora del país. Con seis variedades para todos los gustos, que van desde una harina 3-0, ideal para la elaboración de panes, una harina 100% integral, molienda fina, pasando por la tradicional 4-0, la leudante y dos variedades de harinas con levadura natural incorporada. No dejes de probarlas y seguir Harinas Pureza en sus redes sociales. Su página web www.pureza.com.ar y el hashtag ElijoPureza. Ahora vamos a usar la harina leudante ultra refinada. Y acá estamos con Maya, que algo llegó a escuchar cuando le hablábamos a Daniela, pero me imagino que no del todo, porque también tiene que hacer, tiene que interactuar con su equipo. ¿Alguna pregunta, Maya? A ver si estoy en lo cierto. ¿Es como una French Toast? Es como una French Toast. Ok. Sí, Torreja se llama España. España, listo. Pero, y se suele hacer con pan viejo, con tal vez un pan estilo baguette. En este caso, es un estilo pan lactal. Sí. Tenés que mojarlas por bien. Así tenés leche, azúcar, huevo, o qué hay que tiene color. No, 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 crema, crema, huevo, un poquito de vainilla, azúcar mascado, y por ahora nada más. Bueno, apelaste a darle un sabor diferente. Sí. Tratá que el azúcar mascado se integre bien, porque suele quedar por ahí abajo así como solidificado. No va a tirar el loco. Ok. El pan tiene que estar impregnado. Sí. No tiene que estar como una, o sea, que chorree, que tenga mucho, mucho líquido, pero tiene que estar húmedo. Sí. Y luego, vuelta y vuelta, lo vas a hacer por aceite o manteca. ¿Sí? Cuida bien la temperatura de la sartén para que no se queme demasiado. Listo. Que esté dorado, rico, lindo. Tema crema y tema criolla. Eh, estoy mezclando queso crema con crema con jengibre. Bien. Y quizás le meto unos frutos rojos, quizás no. Bueno, valete tal vez por un baño de María inverso si querés que la crema quede con más frío, más texturizada, porque no debe quedar una salsa, ¿no? No, no, una crema. También tenés que hacer una criolla, ¿sí? Una criolla de fruta. Sí. O sea, tratá de buscar los colores del morrón, del morrón rojo y de la cebolla, equiparables a fruta. Eh, buscá también las especias que podrías incorporarle a una criolla en la versión dulce. Y tenés que tener un almíbar que sería el reemplazo del aceite. Y la parte ácida seguramente vas a utilizar lima o limón. Usé pomelo. Usás pomelo buenísimo. Mirá como me novea. Me esnoviaste, muy bien, me encantó. Pero eso tiene que ir en la criolla, ¿no? Esa parte. La criolla es aparte. Siempre es como una salsita que acompaña, ¿no? ¿Listo? En este caso son las tres texturas que tenés que realizar. Ok, gracias. Vamos con los muffins. ¿Quién los tiene, eh? Mati, ¿vos? El almíbar sí va en las criollas, ¿sí? Ah, va, adentro de las... Dentro de las criollas. Sería el reemplazo del aceite, poné. Ok, gracias. Oh, supo de más cerca de Mati. Sí, pero mucho no para que no te lo seca. Bien. Alguien vio a su marito, Pablo. Sí, te lo busco. Me está ayudando con la receta. Acá está, acá está. Me ha ido como cortocircuito y ahora están caminando juntos. Es como el fútbol, le queda en la cancha. Ahí está, perfecto. ¿Hay alguna pregunta? No, ya tengo la masa hecha. Está bien lista, mira qué. Sí, tiempo de cocción. Bien, ¿le pusiste canela? Le puse canela, le puse nuez moscada, le puse frutos secos y la zanahoria. Bien, ¿utilizaste alguna fruta en la parte que decía fruta? No le quise poner mucha fruta. No sé si... ¿Qué me decís? Yo te aconsejo que le pongas algunas frutas ralladas. Así como en el juego de las capitanías, se rallaron manzana. Puede ser manzana, puede ser piña, fíjate lo que tenés. Algo duro que no... O puede ser pera para que le dé más humedad. Perfecto. Entre 12 y 15 minutos el tiempo de cocción va a ser. Genial. Algo que preguntabas. Y buenísimo que estés usando pirotines. Así se despega el molde. ¿Los en manteca o los pirotines también? No hace falta. Perfecto. No hace falta. Buenísimo. Vamos a tratar de llenarlos tres cuartos del pirotín, como para que leo de bien. Bien. Y el frosting, en este caso tenés idea cómo hacerlo. No, todavía no llegué. Bueno, es bastante simple porque es uno bien, bien clásico que es con manteca y azúcar impalpable. Bien. Entonces vas a cremar la manteca con el azúcar impalpable y obviamente toda la magia que le quieras incorporar es bienvenida. Sabores y demás. Podés ponerle canela para que conjugue con el bizcocho, podés ponerle vainilla simplemente o podés hacerlo de chocolate poniendo cacao a la... Ah, buenísimo. Y allí te queda diferente. Perfecto. Y usás chocolate, chocolate y naranja, chocolate y menta y trulala. Bien. Decoralo por arriba el cupcake. Perfecto. Es clásico con algún tipo de decoración. Bien. Hay flores comestibles o tal vez alguna fruta que quieras incorporar, confituras, lo que se te ocurra. Perfecto. Pero es importante que esté presente. La decoración. Bien. Bueno, Mati, mucha información te dio, Mauri. Esperemos que la pueda procesar. Viste que me estoy rescatando. Estoy dando algo acotado para no volverlos locos. Ah, esto es acotado. Sí, en un tiempo preciso antes de que me eches. La versión larga, estamos hasta la primera entrega. Pero bien, Damiao, querido. Sí. Hola, Dami. ¿Cómo estás, Mauri? Muy bien. ¿Todo bien? Fuiste a ver la torta vos, así que tenés como una pequeña ventaja. Me da la sensación que el que va y la ve tiene una pequeña ventaja. Por ejemplo, el Tano no fue el que la vio. Pero bueno, alguna pregunta, Dami, querido. ¿Tú has pedido para Mauri? No, creo que no. Estaba viendo lo de la ganache. ¿Los bizcochos están en el horno? Sí, ya hice tres bizcochos. Ya está eso. Entonces, déjame darte un consejo. Sí. Empezar rápidamente por las cremas. Si bien tenés un tiempo, está buenísimo que puedas hacerlo cuanto antes para que tomen un buen tiempo de frío. Y en ese momento te ocupás tal vez de la decoración o de cortar las frutas, de ver qué es lo que vas a utilizar. Claro. Porque son dos cremas que necesitan frío para texturizarlas. Para que luego cuando lo incorpores entre los bizcochos... Sí, vi que eran bastante firmes. Exacto. Y para que no me pase lo de la otra vez que se me cayó todo. Entonces, con respecto a la crema de arándanos, tenés una ganache y un culis. A la ganache, una vez frío, le vas a incorporar, y que la ganache esté montada, esté batida, le vas a incorporar el culis para darle sabor y para darle una textura más ligera de crema. Bien. Y la otra es con chocolate y merengue italiano. Y la otra es una mousse de chocolate. Perfecto. Exacto. Tenés que hacer una ganache de chocolate, a la cual luego le vas a incorporar merengue italiano, que le vas a dar aire. Típica textura de la mousse, que debe tener aire, sedosa, así con mucha esponjosidad, digamos. Estamos confiados, entonces... Sí, sí, sí. Además, esta torta la hice en mi casting de la primera temporada. ¡En serio! Buenísimo. Salió bien, me imagino, ¿no? Y por ahí estoy acá. Y bueno, está bien. Dami, pusiste manteca, harina en el molde como para que se llegue bien. Manteca y cacao. Y cacao. Buenísimo, muy brutal, porque es una naked cake. Exactamente. Entonces, el bizcocho se va a dar, va a tener su presencia, y queremos que quede muy brutal. Juan, ¿qué pasa? Te tenés que ir. Ya. No, 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 se quede, que se quede. Vaya, dame, chau, chau. Ahí está, muy bien. Se viene la primera entrega en este Jueves Dulce. De un lado la tenemos a Daniela, del otro lado la tenemos a Maya. Y comenzamos, dale. Dami, ¿me cortás? Sí. Se la quemó. Un poquito antes. Ya las mando, ya las mando. Mandalas tipo 17 y las mandás al horno, por las dudas. Sí. Un poquito el fuego, Daniela, tenés bastante caliente. Bajar, no, no lo saques, bajar la temperatura nada más. Dale. ¿En cuánto está? El 9 lo puse recién. El al, ¿para qué cosa está el 9? Escúchame. La cosa para hacerla, eso, bueno, eso ponételo en 7. Y tirarle la manteca. ¿Qué está, no? La segunda crema, el chocolate. La segunda, ambos equipos ya están trabajando en las cocinas en este Jueves Dulce. Y Mauri acaba de hacer su recorrida. Mauri, ¿cómo encontraste a los cocineros? Algunos cocineros muy bien, a otros medios compliqueti. Pero, bueno, recién comenzamos, así que hay tiempo para que rectifiquen. Pero sentiste que te prestaron atención, te escucharon en los consejos. Sí, ya se dieron cuenta que es muy importante prestar atención en este momento porque incorporan un montón de data y los organizo un poco en las prioridades. Porque en las texturas diferentes de la pastelería hacen falta tener en cuenta las prioridades para que se enfríe a tiempo, para que tenga el horneado a tiempo. Claro. Y después no tener esos momentos donde todos los bizcochos están calientes, las cremas se funden y uno presenta un desastre. Y que pongan atención en las técnicas como marcaba Cris al principio. La primera entrada del día de hoy son las torrejas. Sí, riquísimas las torrejas para hacer de cualquier forma en casa el fin de semana y con este frío ni hablar. Y para revivir ese pan viejo. Claro. Vas a un budín de pan, a la French Toast, si fuese más americanas, a las torrejas españolas. Torrejas. A ver, cuéntenme rápido cuál es el proceso. Para mí lo más importante es darle buen sabor a la mezcla de leche y huevos. Como dijo Mauri en una de las pasadas, el sabor del flan. Claro. Pero tenés que desaborizarle, poner un poco vainilla, quizás una hierba, buen sabor. Leche, huevo, ¿qué cantidades? Podés usar crema también. ¿Qué cantidad de huevos y de leche, más o menos? Es medio litro, ponerle como muchísimo, cuatro yemas, siete, azúcar. ¿Puso solo yemas? ¿Solo yemas? Se puede utilizar huevo, pero me parece como... Basta, ahí entras en la especialización de la torreja o del pan verde. Depende del pan, qué leche y huevo usás, porque si es un pan con más manteca, le ponés por ahí con las claras, con todo el huevo. Si es un pan más seco, le ponés solo yemas para que sea más quede mozo. Pero en líneas generales pongamos, si uno lo quiere hacer en casa, medio litro de leche y le voy a poner tres huevos. Tres huevos. Tres huevos como muchísimo. Y le podemos saborizar con un poco de vainilla, esencia de vainilla. Cítricos, ralladura, canela, clavo, no sé, podés ir por el lado que quieras. Acá es muy, muy típico usar canela, siempre está muy presente. Tanto en las torrejas como en las French Toast, que es la versión norteamericana, digamos. Típica en desayunos, tal vez. También queda muy rico con medialunas, se quedan las medialunas viejas, se agarra el pano, la medialuna, como decís Cris, en este caso, se pasa por esta mezcla de huevos y leche. Pará, ¿y sabes con qué queda espectacular? ¿Y con qué? Con el pan dulce, cuando sobra. Sí, hice alguna vez, es verdad. Y con medialunas también. Amo el pan dulce. Queda muy rico. Si haces esto, es a bomba, molotov, pero es lo más. Pan dulce con frutos secos, la fruta brillantada, ¿no? Ay, no gustas a mí. Sí, Felipe, vas conmigo. Voy con vos, sí. Hay un pan dulce que se llama pan de oro, pan de oro, ese también, casi nada, pero es solamente... Ah, esa amiga maravillosa. Bueno, riquísima, montones de alternativas. Se embebe esto que elijamos, sea el pan dulce más sequito ya de unos días, o las medialunas que ya se secaron, o pancito, embebemos. ¿Y qué hacemos? ¿Lo ponemos en dónde? Sartén con un poco de manteca, hasta que se dore por ambos lados, y ya está, la retirás. Entonces, ellos le van a dar... Ahí va a haber un poco de sabor, pero también van a tener una criolla de frutas, que es fruta... Acá vamos a pedirles que el corte sea pequeño, como simulando una criolla, una brunoa, no más grande que eso. Y después, un almíbar cítrico. Daría bueno que la criolla, perdón, Feli, que repliquen el tamaño de una criolla y los colores que tiene una criolla. O sea, que hayan agarrado verduras, perdón, frutas, para que recreen la criolla. Kiwi, frutilla, pera. En vez de la cebolla, manzana o pera. ¿Esto lo tienen claro? ¿Se lo dijeron a los cocineros o se lo están enterando ahora? Yo hice énfasis. Ah, bueno, perfecto. Hice énfasis, no en el tipo de corte. Pensé que al decir, criolla, ya iban a saber una mirepoix, pero sin los colores. No, habría que decirle los colores, ¿no? ¿Se lo dijiste? Sí. Sí, sí, sí. Dice que hizo hincapié. Busquen la fruta que asemeja al morrón, busquen la fruta que asemeja al morrón verde y la que asemeja a la cebolla. La consigna. Bien. Criolla de frutas, almíbar y además tienen que hacer una crema saborizada. Y aparte una crema saborizada. Sí. Bien. Que acompañe, que sume una crema ya anti-sheet, puede tener también canela, ralladura, que vayan por estos sabores. Una crema de queso, tal vez. Yo también les di la idea de que si quieren presentar una crema estilo salsa, como crema inglesa, es bienvenida también. Y ahí tienen el desafío y la técnica de hacer algo más de lo que les estamos pidiendo, así que... Es importante que cuando saboricen esta crema no sea con lo mismo que le dieron sabor a la mezcla de leche y huevo para la torreja, o sí. No, para mí podría ir porque combinaría bien. Obviamente que si usan canela en toda la preparación, tal vez se vuelva muy invasivo, pero que vayan regulando también con qué queda bien la canela, con qué queda bien, no sé, la naranja. Y sí como base que hagan una buena chantilly, o no, o sea, que esté bien... la crema que hagan, que elijan una textura, pero que esté bien lograda, bien montada. Bueno. A los 25 minutos parece como un plato simple y rápido, pero es bastante complejo. Y es en donde pueden lucirse en diferentes sabores que le den a estas tres componentes de lo que es este plato. Sí, como que pueden cumplir o pueden... O pueden descollar. ...dar muchísimo más. Bien, esta entrega de la que estamos hablando es la de los 25 minutos y los encargados de hacerlas son Maya por el equipo rojo y Daniela por el equipo verde. Vamos a ver cómo vienen nuestras cocineras con esta preparación. ¿Ese vainilla le pusiste? No. Gracias. Licor de café. Punto letra, lo tengo. Punto letra, listo. Los 50 centímetros de aceite. ¿Aceite común? Sí. No hay líquido, nada. No, nada. ¿Trajeron bounsitos? Eh, bueno. A ver. ¿Trajiste bounsitos? Traje de todo. ¿Te sirve este? ¿Para qué es? Listo, no. ¿Ya se lo pongo? ¿Qué? Cuando está en el punto letra, ¿está punto letra? Sí, ¿el azúcar ya se lo manda todo junto? Sí, boludo. Sí, está punto letra. Bueno, listo, volcále eso. Pero seguí batiendo. Es así dura, ¿no? ¿Qué? Es así dura, digo. Sí, eso tarda un cachetín cuando se ablanda la manteca. Si quieres, mandalo un poquitito. Hacer un copete en la punta con eso, ya está. Tipo con una cuchara, obvio. Dale, chile. Es dos minutos, chile. ¿Te ayudo, chile? No. Dale, chile. Un minuto te queda chile. De harina, 260, ¿no? Sí. A ver, Emma. Listo, voy a traer una manga. Y dejá después, dejá desparramar afuera, por Dios. Es un poco. Ahora te limpio. Agarrate una espátula y cargálo en una manga ya. ¿Con qué pico? Con un pico. ¿Con cuál? Emma, ¿me cortás esto en...? ¿En qué? En... Rápido. Finito, bien finito, así, tipo... ¿Pero tirita o cuadradito? No, cortá, ahí no me sale el nombre. Cortá lo que decora ese, Manuel. Para decorar. ¿Qué es eso, Tano? La cubrí de Arrandanos. ¿Y no dónde la pongo? No, deje. Se abre la zona de degustación por primera vez en este jueves dulce. Maya, del equipo rojo, Daniela, del equipo verde, encargadas de esta entrega se vienen... Las torrejas con crema saborizada, criolla de fruta con almíbar de cítrico. ¡Dale, chiqui! ¡Ay, qué lindo que es empezar un jueves dulce así! Nueve, ocho, siete, seis... Gracias, Emma. De nada. Muy bien, cocineras, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? Sí, sí. ¿Suelen hacer torrejas en casa? Yo los fines de semana a veces me hago. Está bueno. Sí, me encanta. Sí, sí, tenemos que alentar a la gente en su casa para que las haga. Recién decíamos, no sé si llegaron a escuchar, qué bueno que queda hacerlas no solamente con pan, sino con medias lunas, ya que uno no las come porque se pusieron medio viejitas. Con el pan dulce, cuando se seca, ¿no? Un montón de opciones tienen. Háganlas en casa y nos mandan fotos, arroba jepecocina, ¿no? Bueno. Brutal. ¿Están contentas con lo que trajeron? Sí. Arrancamos con la devolución entonces, ¿vamos? Sí, Karis. Cris. Dani, se ve muy linda la presentación, me gusta que se hacía alargada. Se ve bien la criolla, parece bastante parecida a una criolla original. Sí te debo marcar que, ¿por qué tanto exceso de azúcar al final? Ah, porque me gusta que se, como que se gratine con el mismo calor la azúcar impalpable. ¿Que se gratine o que se humedezca? Que se humedezca, perdón. ¿Y por qué? ¿Porque el pan no tenía tanta humedad? No, no está bien humedecido, pero me gusta que le da un rico sabor. ¿Y el pan lo guardaste vos así finito o te vino así? No, ya estaba así. Ok. ¿Y la crema qué sabor tiene? Es de naranja. Tiene queso crema, crema de leche y naranja rallada. La verdad que cuando mezclás todo, es un lindo plato, es una linda presentación, un buen postre. Está como muy equilibrado, sobre todo la criolla y la crema. Me gusta que hayas puesto queso porque suaviza un poco toda la presentación. Lo que sí me parece es que la torreja, a mí me gusta cuando la textura de los huevos y la leche se nota un poco. Acá se nota muy pan. Lo que pasa es que le faltó o más huevo o menos leche. Para que se vea una crocancia por afuera que acá no lo logró. Gracias, Cris. Feliz. Dani, me gusta el plato que elegiste. Probé la crema que está muy fría, con buen cuerpo. Que me dijiste que le pusiste naranja y queso crema. Y queso crema y crema de leche. Bien. Bien por ahí, como para contrarrestar tanto dulzor, está el cítrico. Agregaste miel también. No, tiene... ¿Este es el almíbar? Ese es el almíbar, sí. Ah, mirá, parece miel. Ah, porque mirá el punto que tiene. Claro, está bien acaramelado. Es de cítrico, lima con naranja. Y a la French Toast, ¿qué le pusiste? Canela, huevo, canela, azúcar y leche. Solamente saborizaste con canela. Con canela solamente. Bueno. Las veo como efectivas, cumplidoras. Tal vez me hubiese gustado que está bueno el corte de la fruta. Sí. Que haya más rojo, o sea que está media clarita. Ok. Estoy hablando de algo estético, porque el sabor está correcto, pero que tenga más impronta la criolla, ya que hay colores como muy neutros acá. Vale. Y lo que dice Cris, de esa costrita, también le faltó, me parece, de mezcla de huevos en la French Toast. Sin embargo, todo junto funciona. Gracias, Feli. Mauri. Dani Torreja, que también puede ser utilizada para un desayuno, junto a huevos revueltos. Y a salchicha, como te la presentan en Estados Unidos, en un desayuno. Aguantá. Es así. ¿Con eso, Mauri? Sí. Sí. ¿La crema saborizada? No, no. Las torrejas. Ah, solo la torreja. El panificado de un desayuno. Ah, no, ya pensé. Dije, Mauri, come cualquier cosa. Y más o menos también. Sí, seguro. Bueno, te cuento que me gusta. Es verdad que la French Toast tiene que estar crocante por fuera, doradita. En vez de azúcar impalpable, pudiste haberle puesto azúcar común, como un postre frito que lo sacás de la fritura y le pones azúcar por arriba, tipo churros. Y también hubiera sido efectivo. La crema está muy bien, correcta. En la criolla, decidimos llamarla criolla para darle esa impronta de que sean frutas, en este caso con carácter fuerte. Entonces, me hubiera gustado que hubiera habido más menta, o tal vez el color de lo que sería el morrón que esté más presente, o del otro morrón, el rojo, que en este caso es kiwi, que esté más presente. Yo veo acá como, bueno, mucha fruta blanca, lo que sería la cebolla en la criolla. Quisimos hacer ese juego para que se inspiren en el sabor potente que tiene esta salsa. Está rica, me gusta, pero no me mata, quiero decir. Gracias, Mauri. Bueno, Dani, buena devolución, ¿no? Algunas correcciones, pero parece que todo en un conjunto funcionó bien. ¿Estás contenta? Sí, Cari, gracias. Bien, cerramos la devolución para el equipo verde. Vamos a ver cómo está la entrega de Maya por el equipo rojo. ¿Lista, May? Sí. Vamos, Cris. Maya, me encanta verte contenta. Y en esa alegría que tenés hoy, me gustaría que me cuentes tu criolla. ¿No te quedó medio gruesa? Eh, para mí... ¿Vos comés así, la criolla, arriba de un choripán? No, pero como era de frutas y quería que tengan presencia, me pareció que estaba bien así. Ok. Me parece que cuando uno le cambia el nombre a algo original para traducir, después ponerlo en un postre, debería quedar en la forma, en el tamaño, en el color, debe ser consistente. Porque si no, yo digo, che, una criolla, y veo una ensalada de fruta cortada prolija más chica, me hubiera gustado que sigas con ese juego. Me gusta así, es verdad que está como más... más colorida. El almíbar es de pomelo, tiene jugo y también ralladura. Y la crema es de jengibre, con queso crema y crema de leche. Y los huevos, no le puse leche, le puse crema, nuez moscada, un poquito de canela y apenas de sal. Está muy bien de sabor. Me parece que la tostada perdida, la french sauce, el pan perdé, la torreja, todos esos nombres maravillosos que le dan a este plato, está como muy grasosa. Y creo que fue por el uso de crema. Me parece que no te quedó eso. No hay sabor a huevo, no hay una protección al pan, no hay humedad. Te quedó muy grasosa, muy pesada. Bueno, gracias. ¿Cuándo las haces en casa, ¿soles hacerlas con crema hoy? El huevo sí, quizás quedó un poco grasosa porque lo puse en manteca y no tuve tiempo bien de absorberla antes de entregarla. De presentarla, de ponerla en la fuente. Sí, puede ser que haya sido eso. Feli, estaba probando. Me gusta la crema saborizada con jengibre, le da mucha frescura a esto que es grasoso, intenso. Te iba a decir lo mismo, se siente mucho el sabor de la manteca. ¿Saborizaste vos la crema y los huevos con qué? Con azúcar mascabo. Pero no le pudiste ningún sabor. No, azúcar mascabo, canela, nuez moscada y sal. Ok, eso no lo siento, pero me parece que es por la cantidad de manteca que siento al comer. Lo que dice Cris, me parece que es el exceso de manteca que vos también dijiste. Y viste que en algunas partes está quemadito, para mí está permitido, pero eso es también manteca que se fue quemando y le dio más sabor. Tapa un poco como la delicadeza de los sabores a los que nos tenés acostumbrada. Porque sí está en la crema, en el jengibre y en todo eso. Está correcto. Estoy siendo detallista porque hoy vamos a los detalles para poder definir quién va a ganar. Ok, gracias. Mauri. Sigo defendiendo la criolla de fruta porque la elegimos no porque sí, sino porque viene a darle un poco de ácido a esta torreja que está frita, que tiene huevo y que hay tanta materia grasa. Y en tu criolla no siento el pomelo, que como nombre queda muy lindo, pero cuando bajás al plato no se encuentra. Y el corte, bueno, fue más una ensalada de fruta que la mirepoix de una criolla. A esta criolla le falta alguna hierba así como se la ponés a la salada y tampoco se la encuentro. Luego, el mascabo es muy bueno, es muy orgánico, está muy de moda, pero tenés que tener en cuenta de agregar más azúcar mascabo porque no es tan dulce. Entonces, por eso sentimos tanto la parte láctea, grasa y no le encontramos ese dulzor clásico de las torrejas. ¿Pudiste haberle puesto también azúcar por arriba como un churro? Que después de la fritura va al azúcar. ¿Pudiste haberlo hecho? O azúcar impalpable para rectificar el dulzor del mascabo. Gracias. También digo, me gustó, pero no me mató. Ok, gracias. Buena devolución correcta, May. ¿Estás conforme? Sí. Muy bien, cerramos esta devolución en el arranque de este jueves dulce. Gracias, Dani. Gracias, May. Ya vuelven a las cocinas y se viene la próxima entrega a los 45 minutos. Esta entrega la tiene que realizar Matías del equipo rojo y Emma del equipo verde. Tienen que presentar nueve muffins de carrot cake con buttercream. Vamos a ver cómo vienen con esto. Y vamos a ver cómo desarrolla Matías esta entrega. ¿Cómo estamos, estimado? Bien, bien. Está todo en su lugar. Esperando que se terminen de cocinar, craneando la decoración. Y nada, bien. De todo lo que te dijo Mauri, ¿aplicaste bastante? Sí, la mayoría. La mayoría de las cosas. Bueno, eso es importante. Quiero saber si Jakub al final te ayudó o no. Sí. Bien, Jakub, te llevó el apunte. Bien. Por eso caso con las cosas que le decías vos, Matías. Si no, trabajamos como equipo hoy. Bien, perfecto. Que eso es lo que vos querías ver. Por supuesto. Feli, querida. Estuvieron trabajando ahí en equipo. Compartiendo utensilios, hornos, sartenes. ¿Por qué tienen que pasar todos juntos? Eso lo tienen que saber. Y hablando de Jakub, que está ahí tan cómodo, paradito, te digo, Jakub, querido, entra en acción. Maya, por favor, arriba. Escuchame. Kiara, que baja. Y acá, Dani, por favor, arriba en el equipo verde. Ahora sí, Feli, todo tuyo. Bien, bueno. Mati, preguntas, dudas, consultas de último momento. No, o sea, 20 minutos de los muffins que se cocinen. Sí. Ya ahora los pincho a ver si ya están. Los saco, los enfrío. Ya hice la crema. Con... El buttercream, ¿te quedó bien? Con ralladura de lima, sí. Y no lo querés poner en heladera, no. O sea, que no quiero que se me endurezca mucho. No, si está tomada y que está... No, no, vos, regulalo vos, pero... No, está, está bien. Porque por ahí los saco. Porque tengo miedo de que cuando apriete no salga por la boquilla. Lo que pasa es que mi pregunta es si los muffins están un poquito tibios. Fíjate cómo reacciona eso. Tiene que estar frío eso. Ok. Ponelo un ratito. Te pongo un ratito. De última lo acercás a una hornalla y en un minuto, y con el calor de tu mano... Apá, ¿qué es eso? Tengo miedo. ¿Cómo con miedo? Miedo a que no... Vamos a meterle. Vaya al frente, Matías, por favor. Como siempre. Y bueno, por eso. Y bueno, por eso. La llevaste a la heladera. Aparte lo dice Félix. Y Félix te lo dice porque va a estar todo bien. Bueno, pará. Y los muffins están hace más de 15. Los vas a hacer un toquecito. Sí, los pinché y les faltaban un poquito y ahora... ¿Le vas a dar una decoración? ¿Tenés ananá? Tengo ananá. ¿Le pusiste ananá adentro? No. No, le puse pera rallada. Ok, perfecto. Pera rallada. Voy a poner un poquito de ananá y confité rodajitas de zanahoria y la parte verde de la zanahoria para decorar. Ah, eso me gusta. Está bueno. A Mauri le gusta. Para mostrar qué es de eso. Se generó algo, ¿no? Sí, me gusta, me gusta. Es un extra y usó las zanahorias que eran muy lindas. Sí. Y usó las hojas de las zanahorias. A veces que está bueno. Eso es lo que un poco queremos ver ahora. Muffins, buttercream. ¿Y qué le puede aportar cada uno de la consigna para acceder? Para que esté mejor. Emma, querido. Decime, ¿qué lindos? ¿Está bien eso o no? Está perfecto. Ya los pinché. Están, bueno, como se ven. Están bien doraditos. Me hice tres más por las dudas. Me gusta. Para poder probar uno. Me encanta. Pregunta, ¿no? El ideal es que como que la capita salga así como que quede redondida o esto es de exigencia. En el muffin, sí. A veces en la magdalena, no. Pero en el muffin está bueno que acceda. Igualmente, están correctos. El buttercream. No me odies, ¿eh? Por la pregunta, Emma, querido. La decoración va a ser que lo levante, la manga. ¿Cómo los vas a...? Hay algo que tenés el buttercream ahí, afuera. Cuidado, por favor. Guarda, que no se te caigan, por favor. No, no, no. Sí, para que no se me tome. Y tal vez podés enfriar esto con una asadera, ¿viste? Le vas dando aire. Dale. Para que se enfríen rápido. Y de decoración estaba pensando nueces, un poquito de ralladura de naranja. Usé la... Usé... Usé en el relleno tiene... ananá. Y me estoy secando unas lonjitas de zanahoria. Que iba a probar fritas o las que se están secando en el horno, cual quede mejor para... Dale, ¿eh? Para terminar arriba. Capaz que... No sé si te va a dar el tiempo, pero fritas capaz que quedan muy grasosas y no... Sí, lo pensé porque ya tengo manteca. Ok. Y con el set de naranja, ojo, viste que a veces Mauri dice que hay siempre un exceso y tampoco queda bien como que se apelmaza mucho. Entonces... No, tal vez quieras... Bueno, pero ya está. Bueno, adentro del buttercream le pones un poquito de ralladura. No, no, digo que tal vez no es lo ideal. Fijate, rallala, rallala naranja y fijate cómo te queda y fijate si la quieres usar. Porque lo probé por separado y me quedaría que con la naranja va a quedar muy bien. No, queda bueno. Yo lo único que digo que a nivel decoración capaz es que es como muy rústico. Bien, bien. Pero tenés flores también, Emma. Sí. Bueno, porque como le iban a usar en la réplica... Sí, pero... Ah, bueno, pensé que tal vez podrían compartir. No, no, está bien. Dejáselas a Altano. Feli, te podés retirar y ahora vamos a ver qué tal le va en el equipo verde a Emma y en el equipo rojo a Matías. Bueno, es que cuando lo rojo se me rompe. Ya pasó Mildo. Mándalo. Mándalo el frío. Veo que están los ojos en el equipo de esta. Vale. Va, va quemando. ¿Lo voy cortando? ¿Qué más es? Sí, ya sé. Se abre la zona de degustación. Vamos, Matías. Vamos, Emma. Ambos cocineros tienen esta entrega. Ahora, a los 45 minutos, nueve muffins de carrot cake con buttercream. Vino Mati por el equipo rojo, Emma. 15, Emma. Está tranquilo, tranquilo. ¡Ay, los gritos del Tano! ¡Por Dios! Ya está acá, ¿eh? Ya está acá. Ya llegó Tano, tranquilo. Bien, mucho. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? ¿Salió bien, Emma? Sí, lo único que me pasó que justamente lo que decía Feli, está contento con la decoración que hizo con el Ratteknip, pero con el calor de los muffins se empezó a arretir un poco. Ah. Pero de sabor están increíbles. Está bien, de sabor está bien. ¿Los está guiando mucho Kiara? Sí. Sí, ¿no? En un momento la escuché que lo estaba como adoctrinando mucho al Tano. Sí. Parece que el Tano no le estaba haciendo caso. ¿No? Pasa que son muchas cosas las que está haciendo el Tano y por ahí necesita a alguien que le guíe y me parece que Kiara tiene ese papel. El Tano va a hacer la réplica del día de hoy. Dijo, yo quiero hacer la réplica. Se metió en un jardín. Usted, señor, quiere hacer la réplica. Vamos a ver cómo sale de ahí. Bueno, bien. Mati. Bien. Contento. ¿Ahora te parece que te encanta la pastelería? Me gustó, sí. ¿No? Estás disfrutando de las cosas dulces. Está bueno. Muy bien, vamos a arrancar con esta devolución entonces por el equipo verde para Emma. Cris. Emma, me gusta que hayas llegado. Se veía muy lindo. Ahora no se ve tan lindo. Se ve sobre todo este tipo de cremas americanas. A mí que tanto no soy muy fanático porque es una bomba de calorías y acá al derretirse se nota más que es pura manteca y pura azúcar. ¿No podiste sacar los budines un poquito antes del horno? Incluso los saqué rápido para que se vayan enfriando todo pero bueno, era algo inevitable entre el tiempo y por eso los puse un ratito a la heladera pero tampoco... No, porque yo veo los de Matías y sí están con la decoración por arriba. No sé, no compares. No compares, dijo Emma. No, estamos todos de acuerdo que es muy feo el comparar pero está haciendo una competencia. Se los ven muy tiernos. A mí me gusta mucho este tipo de budín. Queda muy bien con el café, el carrot cake que está muy de moda en Buenos Aires en todas las cafeterías de especialidad hacer carrot cake. Reconozco que he recorrido casi todo buscando el mejor de todos. y tengo varios. Puede que hoy los conozcas. Vamos. Sí, porque esta receta es de Mauri. No es tuya, Emma. El de Mauri está en el top 3. La receta es infalible y se nota. Está muy húmedo que es lo que más me gusta a mí en el carrot cake. Y es una torta que me da engañosa. Uno pareciera que te está comiendo zanahoria pero en realidad te está comiendo una torta. Y es como te suena que estás comiendo algo sano. Fantástico los sabores. Me hubiera gustado un poquito más de zanahoria y que el frosting o el buttercream sea buttercream y no butter... Butter. Butter, butter. Vale. Vale, hijo de mal. Feli. Sabés que, Emma, se ven, bueno, realizados, entiendo lo del calor, están calientes pero al agarrarlos siguen calientes y cuando pasé viste que recién los acabas. Son minutos, segundos, pero lo importante es destacar que muchos llegan a hacer muffins en el Gran Premio de la Cocina en el Corto Tiempo con una crema arriba y no pasa esto. Tal vez, como no es lo tuyo la pastelería, nada, son minutos que tardás un poquitito más que otro y que lo mandás al horno un poquito más tarde y, bueno, el efecto dominó hace que el buttercream termine así como manteca derritiéndose. El muffin, o sea, está delicioso con una humedad con las nueces que le agregaste adentro, está perfecto. El buttercream en este caso, bueno, no te pudiste lucir. son buenas las intenciones, pero hay que ajustar los tiempos un poquito más. Gracias, Feliz. Mauri. Emma, yo te entiendo, sacaste los muffins, los cupcakes rápido del horno y el tiempo no bastó para que se enfríe y la crema que bien la lograste estuviera arriba allí pomposa. los americanos hacen esta, los norteamericanos hacen esta crema con su manteca que es hidrogenada. Entonces, el punto de función es más alto y, bueno, y te podría haber soportado. Pero en este caso, nuestra manteca es muy too much, es muy buena y enseguida temperatura ambiente va para abajo. La lograste, vi que estaba bien hecha. lo que no me gusta es que no le hayas incorporado ningún saborcito a esa crema, que le hayas puesto manteca, azúcar y chao. O sea, faltó ese alma de cocinero de querer dar sabor y presentar algo que exceda expectativas. El budín estaba muy bien, te salió aireado, faltó, ¿por qué zanahoria? Si la receta estaba equilibrada con la cantidad de zanahoria que necesitábamos, ¿no le pusiste la cantidad porque no quisiste? No, yo fui y lo seguí a rajatablar los pesos así que por ahí me resulta un poco raro pero bueno, la próxima pondré más. Se siente muy bien la canela que es característica de este budín y también está húmedo aunque la próxima agregale alguna fruta como decía la receta te va a quedar aún mejor todavía. Ok. Genial, gracias Mauricio. ¿Satisfecho, Emma? Sí, súper. Súper, sí, sobre todo con la pastelería, ¿no? Que de bueno, haber llegado, Estaba contento cuando mangué y me iba bien con la battle cream pero bueno. Igual está bueno que el jurado pudo ver que estaba lograda, ¿no? Esta crema se fue como perdiendo en el camino pastillo de arena en la playa. Lo hizo muy cerca del mar. Tenía que haberlo hecho más separado. Yo estoy tratando de dejarte contento y el jurado, ¿viste cómo es? Cerramos la devolución para el equipo verde. Vamos a ver cómo está esta entrega de Matías por el equipo rojo. ¿Listo, Matí? Listo. Matías, que por lo que veo hizo algo a mi entender un poco polémico. A mí me encanta que los budines tengan vegetales adentro. Ahora que después tenga zanahorias por afuera, yo en mi recorrida de carrot cake por todo Buenos Aires no lo vi. Tampoco lo vi afuera. ¿Vos, Mauri, lo viste una vez así que pongan zanahoria por afuera? Le suelen poner con mazapán, o sea, tratar de... Pero no verdaderas. No verdaderas. Tratar de lograr la zanahoria con su formita, el típico carrot cake de Centro Europa. Pero con zanahoria no, pero... Está buenísima. Está tu evolución, pero no me parece mal tampoco. Y esto verde, que es una ensalada de frutos, una ensalada mixta acá arriba, ¿y esto qué es? Está lo verde de la zanahoria y la zanahoria hecha con caramelo. El buttercream tiene ralladura de lima. Ema te da la razón igual, ¿eh? Acá también se está derritiendo. ¿Cuánto pasó? Por eso, no hay que comparar. Está bien, se lo bancó, el mío perdió por goleada en dos segundos. Eso quiero ver, a ver qué le parece la zanahoria. Bueno, mientras te voy a dar la devolución, te voy a pedir a Maxi, mi pastelero que está escuchando en su casa, que también escuche. Me parece que esta versión de la receta de Mauri hay que copiarla, sale perfecto el budín. Bien. Y esta versión de Matías de confitar vegetales y a caramelizarlos también va, Maxi, van los dos. Le robé un poco a Mauri y un poco a Matías. Esa es la combinación. ¿Usted para no dar qué autorización o simplemente lo hace? ¿qué autorización? ¿No? En la cocina se copia. Ah, sí. Se replica por ahí. Se repica. Pero sí, Maxi, el castillo lejos de la costa. Lejos del mar. Así el buttercream llega. Jugada la presentación con la zanahoria, parece que... ¿Te gustó? Por lo menos el primero. Por lo pronto a Petersen vamos a ver qué dice Feli. Bueno, Mati, el bizcocho, el muffin está perfecto, todavía un poco caliente, que eso hizo que se funda. Es verdad que aguantó un poquito más. Evidentemente lo sacaste, sí, lo sacaste porque te vi un poquito antes que Emma. A mí la proveer a zanahoria está bien, está correcta. Lo que me parece es que tal vez vos, Caramel, ¿qué hiciste con las hojas? También. Caramelicé dos juntas. Hiciste las dos cosas juntas. Yo creo que estéticamente se pierde un poco. No entiendo que si son las hojas de la zanahoria me lo tenés que explicar. Bien. Tal vez frescas, tal vez, no sé, una chiffonade para jugar un poco más, pero que se note que son bien verdes, que son más fresquitas. Es lo único que tengo para decirte. También decirte que bueno, que con los tiempos acá tienen un problema del caliente, del buttercream, tal vez más frío, no sé, de jugar y tener las prioridades como había dicho Mauri para que las cosas lleguen un poco mejor. Perfecto. Gracias. Mati, perdóname, ¿esto ya lo habías hecho, lo de la zanahoria, alguna vez? El muffin tampoco. No. Primera vez de todo. ¿No te pareció como muy jugado para una semana en donde el equipo rojo puede perder esta semana? Pero yo creo que jugársela así por ahí hace la diferencia si sale bien. O para bien o para mal. Pero bueno, hay que arriesgar. Apóstate porque salga bien. Parece que venís bien, ¿eh? Hay que apostar. Eso parece. Vamos a ver qué dice porque acá lo tenemos al experto. Sí. Mauri. Mati, me gusta el cake, el muffin, el cupcake, que también lo podés hacer en una budinera y te queda un budín fantastic. O podés hacerlo en aros y hacer en las tortas que solemos hacer los jueves en el Gran Premio de la Cocina con tres pisos, con tres bizcochos y con una crema del medio y te queda muy brutal. Receta para tomar. El mismo problema con la crema. En esto que hablamos de ver las prioridades y poder evaluar el tiempo de enfriado, de cocción e ir rápido con eso es gran parte de las pruebas que van a ir teniendo en el desafío. Donde van a tener que ser estrategas con eso además de cocinar, de cocinar rico, de presentar a tiempo y de también decorar. Las prioridades de qué hago primero, qué hago segundo, en qué tiempo lo saco, lo saco del molde, lo dejo enfriar, lo abanico, también es parte de lo que se requiere en una competencia. Tal vez en la cocina de casa uno lo deja enfriar, después le pone la crema y queda fantástico. Acá tenemos la estrategia de los tiempos y en eso, bueno, fallaron ambos. Lo que me gusta de tu cocina es que tratás de exceder las expectativas. Digo, no me mata la zanahoria caramelizada y tampoco lo barde. En un principio dije, ¿qué es tomillo? Puede ser, a ver cómo queda. O sea, me abrí a que pueda hacer tomillo. Pero lo que festejo es que te animes a dar algo más, a sorprender, a cocinar, a innovar en sabores. Esa parte es la que me gusta y que está presente aquí. Muchas gracias. ¿Contento, Mati? ¿Satisfecho? Sí, sí. Bien, bueno, los dos tuvieron el mismo inconveniente, pero bueno, es una cuestión de tiempos también. Acá, bien, cocinero, cerramos esta devolución. Gracias, Emma, gracias, Matías. Y ahora sí nos vamos a observar a Damián en el equipo rojo, al Tano en el equipo verde porque se viene la réplica que tienen que presentar nuestros cocineros a los 65 minutos de esta torta desnuda que presentó el jurado. Vamos a ver. Y ya nos vamos para la cocina del equipo verde. ¿Por qué? Porque el Tano que tuvo un comienzo un tanto nervioso ahora está en una situación. ¿En cuál la vamos a saber? Vale, mostrame uno. Emma, querido, ¿qué es lo que haces acá? Ayudándolo al Tano. ¿De qué? ¿Ayudando o de qué? La actitud de Emma ya de... Tano, en cuarto, pero más chiquitito. Emma, cuando terminás la entrada sabés que tenés que subir, no podés tocar nunca. Bueno, eso ya lo vio Petersen, o sea, ya lo vieron. A verla con Feri, para mí, ya vino el tema en la defensa y ahora ayudarlo. Esta la tiro, esta la pongo acá. Algo insólito lo que ocurrió, pero bueno. Tano, querido, sigamos. ¿Alguna pregunta para Cris? ¿Cómo venís? Bueno, adentro había frutillas, arándanos, y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Acá había... había... No, había un colchón de frutas con arándanos, frutillas, un par de flores, un par de hierbas, un par de... Listo. ¿Y ya Tano, por ahí te apuraste en el mar o estás bien de tiempo? Un poquito menos de 10 minutos. Y la quería mandar un poco en frío. Claro, yo en tu lugar hoy, igual ya está, no hay vuelta atrás, ¿no? Yo en tu lugar hubiera dejado que repose bien todas las muses, todo para que tome buena temperatura y después armar. La musa estaba buena. Y la crema de arándanos también. Y la crema de arándanos también, estaba muy bien. Bueno, armate algo lindo de decoración, era un poquito más chico la decoración de arriba y fíjate ahora porque le armás a último momento por ahí el efecto de altura lo ibas a lograr. Ahora quizás cuando la pongas en la heladera y tengas frío, el naked también se permite por ahí con una espátula todo alrededor mejorar un poco la... Eso. Claro, por eso hacerlo por ahí ahora cuando salga de la heladera y te sobró un poco de muso o un poco de la crema de arándanos, podés pasturlear toda la vuelta para hacerlo un poco... Si bien la torta original era desnuda, desnuda, por ahí hacer algo semi desnudo. Ah, mirá, ahí está. Perfecto. Un poquito más de fútbol. Arrancó algo para presentar va a tener... Ahí lo que está abriendo Juan es que se le están abriendo los bizcochuelos. Estaban fríos. Estaban fríos, sí. Lo tuve que cortar porque se crecieron mucho. encima por ahí eso, al cortarlos entra más humedad y se empieza a desgranar. Claro, porque lo tuve que cortar porque crecieron mucho. ¿Pero ahora no te quedó más petiza que la original? ¿O está así? ¿La original no era un poco más alta? No. ¿Qué dice Capitán? ¿Cómo era la altura, Capitán? Para mí está perfecta ahí. Perfecta, dice. Eso yo lo haría al final. La menta, la menta. ¿Querés decir algo aquí? Ahí, escuchá. Y las flores, las flores también, lleva florcitas. Guarda, 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 guarda. La querida. Lleva la heladera. Se lo anticipaste que se estaba... Están variando. Está medio torre de pizza. De última le clave que te clave uno en el centro. ¿Qué ahorita cómo venimos? Aprovechamos de una pasada porque te sacamos tiempo antes. ¿Alguna pregunta o venimos...? No, vengo bien. Tengo la mousse, el merengue en el horno, el chocolate derritiéndose y la decoración la quería hacer con alguna ganache o alguna salsa de chocolate y unas frutillas. El brazo gitano siempre quedaba como... Parecía como algo largo, como muchas líneas de cacao o líneas de azúcar impalpable, algo que dé color y que parezca un brazo. Ok. Bien, genial. Perfecto. ¿Vamos con Damián? ¿Qué te parece? Porque también está con la torta y mirá, quiero saber si lo que ves acá te genera un poquito más de ilusión, de alegría. Juan, lo que se ve mejor acá, sin que se ponga nervioso Damián, se ve mejor técnica en el mangueo, o sea, en la manera de hacer la manga y la textura de su mousse es la ideal. Me encantó. Bien. Está mejor armada, los bizcocholos le salieron más por hijos, el Tano al cortar los bizcocholos por arriba se le desgranaron. Yo te diría lo que le dije al Tano recién, yo le daría frío y a último momento la decoraría para que no se te caiga la consistencia, igual hace lo que quieras, Bien, bien. Total, vos podés ir armando todo, le empiezas un poco la mesada y ¿cuánto tardás en poner la decoración? No, no, dos minutitos antes. Bueno, eso, tiene como más estructura, ¿no? Está mejor logrado todos los puntos técnicos de cocción, del bizcochuelo y la dos crema. Ok. El Tano estaba todo, bueno, estaba todo también, hablando de vuelta, con un castillo de arena. Ok, perfecto. Y Yacub, que lo tenemos acá, podemos aprovechar también, si tenés alguna pregunta, Yacub querido, con la última entrega, el brazo gitano, estamos bien, ya sabés bien la receta, fuiste por la tuya, fuiste por la que te dimos nosotros. Sí, por la mía, no, no es mía, porque yo no lo hice. Con la que practicaste. Pero la practiqué y nada, la veo bien, acá ya estoy terminando el merengue suizo, chocolate tengo derretido, voy a batirme una crema, estoy bien. Está bien, Yacub dice. ¿Esto para mucho chocolate blanco? ¿Perdón? Para la mía, chocolate blanco. Sí, sí, sí. ¿La tenés ya hecha o es lo que estás haciendo ahora? No, la voy a hacer ahora. Ok. Bueno, eso también, ser muy rápidos, hoy le sugerimos que sean muy audaces en el uso del baño maría invertido, que cuando van mezclando los sabores ya en baño maría invertido y lo muevemos bastante para que se ponga buena con textura la mousse, porque si el rulate está caliente, digamos, el pionono de merengue y la mousse está, toda la temperatura no ideal, va a ser muy difícil armarlo. Sí, querido, perdón. ¿Le prestaron ollas al equipo verde? Sí. Bien, bien. viendo tarde igual, la verdad que en el equipo verde. Bueno, pero encima que se la prestaron. No, yo lo que vi en el equipo verde hoy es esto, es como muy cocoritos, ¿no? Ah, bueno, por eso, pero ellos... Pero está mal, porque la verdad que viendo hacer baños marías en sartenes, calentar chocolate en sartenes, la verdad que no logra la buena temperatura el chocolate, las técnicas de cocción y se nota la torta. Ah, bueno, perfecto. Yo hablaba de la actitud del equipo noco, viene a emprestarse el agua. Y ese, perdón, ¿eh? ¿Ese merengue te quedó suficiente para que vos puedas enrollarlo o no quedó muy chico? No, no, no va a ser porque el merengue, yo lo hago medio gruesito para que se quede húmero adentro porque una vez lo hice muy finito, me quedó muy seco, gomoso. El brazo gitano es clásico en las panaderías, tiene un tamaño, ¿no? Más o menos el tamaño de la botella de leche, un grosor y debería parecer un brazo, debería parecer, ¿no? Un bíceps, mínimo. Dale. El tuyo es tancho. No, no, el rollo rollo así. Muy buen bíceps. Así, no así. Exacto. Como vos quieras, pero tiene que quedar un largo generoso y un buen relleno. Dale. ¿Ok? Como si vos fueras a comprar un pionono. Dale. Usualmente, en vez de merengue, se usa pionono. Sí. Esta vez le pedí un merengue para que veas la técnica del merengue, pero debería tener un lindo color y afuera si podés lograr unas rayas con cacao o con frutillas, con algo que tenga rayas. Dale. Perdón, Cris, vení un segundito. Venga, venga acá porque el Tano lo vemos ahí. ¿Qué está pasando, Tanito? ¿Eh? ¿Qué está pasando ahí? Estoy limpiando el plato, emparecándola un poco. Ok, 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 ok. Pero adentro de la adera la estamos haciendo. Sí, sí, a mí la torta del Tano es cuando uno, ¿viste? Cuando uno va por la ruta y pincha la goma, pone la rueda de auxilio que es muy vieja y tenés que ir todo el tiempo mirando que no se... pincha, pincha. La torta del Tano también es así, hay que ir mirándola. Bueno, ahí está. Le quedo la goma como ese, recapada, a dar espacio. Chequeando. Hay que ver como la arma ahora. Cris, querido, tenés que ir a la zona de degustación. Gracias, Juan Manuel. Porque en breve llegan justamente estas tortas de la cual estamos hablando. El Tano por un lado, Damián por el otro y veremos cómo les va. Está bien, Tano, quedó re linda igual. Está muy grandecita, pero... ¿Eh? Aquí ya está mucho más. Aquí está mucho más. Mirá, Tano. Tano. Todo bien, quedó bien, todo re bien. Mandale espátula por los costados. Un 360 final. Está. Están las que me encuentran. ¿Eh? O no. ¿No hay? Ojalá. Esta de acá, Dami, está medio... No, no, no. ¿Eh? No, no, no. ¿Eh? No, no, no. No, no. Andá despacito, así que apenas... Pone el. Ahí nomás, ahí nomás, la lo pongo más. ¿Ves que se ve de los costados? Ya está bien, ya está bien. Este lado tiene dos. Ahí está. Pero allá tiene. Se abre en base. ¿El plato está limpio? Sí. Porque hay una boda. Como que se pone un poquito de costado. Se abre la zona de degustación. Vamos, Damián. Vamos, Tano. Se vienen las réplicas del día de hoy de una torta desnuda. Bueno, muy bien. Por un lado tenemos a Damián. Salito. Pastelero del equipo rojo que se hizo cargo de esta réplica. Sí. Y por otro lado lo tenemos al Tano. Bueno, me animé. Que se hizo cargo de la réplica. Me animé y... Que me anticipó, Emma, que vos quisiste hacer la réplica en el día de hoy. Dijiste, sí, yo la hago. Era un desafío, ¿no? Me imagino, para vos. Sí. Y también, esto no me lo dijo Emma, lo vi yo. Te iba como guiando un poco, Kiara, desde el banco, mientras ella estaba en el banco. Sí. Me dio la sensación de que no le dabas mucha bola por no. No, no, estaba escuchando. Ella estaba como un poco desaforada, gritándote lo que tenías que hacer. Estaba escuchando. ¿Estabas escuchando? Sí, sí, solo que tenía que hacer muchas cosas. Había que hacer muchas preparaciones. Y bien. ¿Estás contento, Tano? Es todo un desafío, digo, ¿no? El logro de llegar, de llegar con la entrega. La primera vez que hago una torta así, así que... Por eso. Me imagino que estarás contento ya desde el vamos antes de escuchar la devolución. Sí. Después ellos me van a bajar, pero estoy muy contento. No te preocupes, yo voy a tratar de contener esta situación. Vamos a arrancar con la devolución. Cris. Bueno, es la primera vez y se nota. Claro. La verdad que se nota. A esta altura de competencia, en un jueves que casi puede marcar, cambiar a etapa individual o seguir por equipos, la veo media flojona. Sobre todo en cosas que me parece que... La parte técnica se la voy a dejar a Mauri y a Feli. La parte estética, presentación. Vemos... Si esto es torta desnuda, es como si uno va a la playa nudista. ¿Usted va? No, iba cuando era más joven, ahora no. Mirá vos. ¡Guau! Aguantá, en serio. He ido, es muy divertido. ¿Cómo es eso? ¿Qué no vas a saber? Te mando fotos. ¿Qué es lo que es divertido? Que no entiendes. Es divertido, todo al aire. Todo al aire. Diferente. Sensaciones diferentes. Ah, es verdad, claro. Y... Pero cuando uno va a la playa nudista, un poco mira. Esta no la miraría. Iría por allá. Es confronta. Yo te miro todo. Uno, dos, tres y... Yo lo único que quiero que sepa, Peterson, es... Que usted, teniendo una torta desnuda, no se le ocurre otra cosa que compararla con la playa de un nudista, a mí se me ocurren un montón de comentarios para hacer y de preguntas para hacerle que estoy tratando de contener dentro de mi ser porque no es horario. Yo creo que es la experiencia que todo el mundo tiene si va a una playa nudista. Pero bueno, dejémoslo ahí. Sí, sí, sí. Yo lo estoy dejando ahí. Es usted el que sigue hablando al respecto. Estano, a mí me gusta que seas audaz, que quieras jugártela, que quieras hacer cosas diferentes. No sé si es la semana indicada para hacer eso, y viendo la torta nuestra, la original, y viendo la réplica de Damián, están como mejor ejecutadas en todos los puntos de cocción de todas sus técnicas. Acá veo realmente un bizcochero muy lindo, sabroso, se ve que está sabroso, pero de principiante para esta etapa de la competencia. ¿Vos creés que la próxima vez va a ser mejor o este es tu máximo nivel de torta? No, no, esto es el principio. Para vos, del 1 al 10, ¿cuánto mejor te puede llegar a salir? Sí, esto es un 5. ¿Cuánto mejor me puede llegar a salir? No, mucho más que esto, obviamente. Esta experiencia, ¿no? ¿Con reloj o sin reloj, Peterson? Porque sin reloj... Con reloj. Con reloj. En 65 minutos. Sí, hay cosas que ahora sé, me di cuenta de los errores y se puede mejorar. Claro, no voy a tener la experiencia de Damián haciendo pastelería, esto no voy a llegar, porque claro... Pero bueno, la verdad que estoy contento de lo que presenté, así que... Escúcheme una cosa, me parece que están los sabores, está cumplida la consigna, por supuesto, está todo muy lavado. Me gustaría escucharlo ahora a Mauri y a Feli, porque está todo muy esponjoso, todo muy... Acá hay algo que no hay perfección en los puntos técnicos. Feli, bueno, Tano, lo primero que se ve en la torta es como una desprolijidad, ¿no? No es como, es desprolija. Salvando que hay una réplica. Si yo la veo, igualmente la noto desprolija. Creo que la mousse no te quedó lisa y tomada como debería haber quedado. No sé si es en el punto del merengue italiano, o sea, algo hubo una falla, porque se ve como si fuese un granulado, ¿viste? Sí. No se ve así de lisa, y así. Entonces, y donde está en el relleno, que no están calientes los bizcochos, pero la mousse se bajó mucho, no se sostuvo en el relleno. La de arándanos sí quedó buena, con un color más intenso, pero de buen sabor. Yo creo que la falla estuvo un poco ahí en la desprolijidad de los aros, del bizcocho. El bizcocho tuve que cortarlo porque me quedó muy alto. Te quedó muy alto y lo cortaste. Los bordes, digo, no están como... Había arándanos, ah, sí, hay arándanos acá arriba. Bueno, y después la decoración es simulando un poco esta, porque hacerla tal cual sería muy difícil. Me parece que es un poco estético y un poco técnico la falla. Me encanta igual que te hayas animado a hacer una réplica, porque la situación hubiera dicho que la hiciera Kiara. Y a mí me gusta que se tomen el valor en una semana así y jugársela. Sí, buenísimo. ¿Va, Uri? ¿Tal cual? Tano, este Naked Cake está mucho mejor que unos gnocchis que presentaste otra hora. Así que, estoy contentísimo en un Jueves Dulce que hayas presentado una torta en 45 minutos. Son el fantasma los ñoquistanos, no te van a dejar nunca olvidarte de eso. Pudiste presentarla, fíjate, ya podés hacer una torta con mucho más, con mucha mejor decoración en los copos del mangueado. La mousse le faltó frío o alguna proporción, fíjate que se derritió o el bizcocho estaba muy caliente, no sé, acá hay como un error bastante presente. Obvio, el chocolate es rico, el bizcocho de chocolate es rico y al probarlo no hay una evolución desfavorable con el sabor. Acá, lo desfavorable tiene que ver con las texturas. La mousse no está mousse, no está aireada, está hecha una salsa. No sé si porque la mousse era muy... A ver, no, la mousse está bien porque fíjate, acá está puntuosa. Tiene que ver con el calor del bizcocho, ¿no? Y al presentarla se vuelve una salsa. No, la mousse está bien proporcionada, está sabrosa, está rica. Los bizcochos están muy excesivos, acordate en un molde rellenar tres cuartas partes, se va a inflar pero no te va a exceder en que se van a formar tres bizcochuelos que tuviste que cortar, que eso no jugó a tu favor. El mangueado es complicado, requiere toda una espartiz que ni siquiera yo tengo, excelente porque es mucho trabajo de manga. Sé que por ahí fallaste en eso. Yo estoy contento de que la hayas podido presentar. Fallaron los tiempos de enfriado y que llegues cómodo a poder presentarla. Bien, Tano, yo también estoy contenta de que la hayas podido presentar y que te hayas animado. Estaba pensando, ¿no? También está bueno que se haya animado a hacer una réplica en esta etapa por equipo porque si llegaran a pasar a la etapa individual, si el Tano entrar en la etapa individual solito con su alma se va a tener que enfrentar tal vez a una preparación dulce o a una réplica y haber tenido la experiencia previa me parece que te suma a vos en lo particular más allá, ¿no? de lo que pueda pasar con el equipo. ¿Estás contento? Sí, la verdad que sí. ¿Estabas contento cuando llegaste? Sí, sí, estoy contento. Después de la devolución seguís contento. Está bien, me parece bien. Te banco, Tano. Bueno, está bien. Bien, cerramos la devolución para el equipo verde y vamos a ver ahora cómo le va a Damián por el equipo rojo que trajo esta réplica aza, ¿no? ¿Estás contento? Sí. Excelente, arrancamos. Cris. Damián, la verdad que sos un atrevido y un insolente. ¡Ah! ¿Por qué? Atrevido porque la torta es la paliza la del Tano. Atrevido contra el verde y insolente porque parece que la tuya es más linda que la nuestra, que la original. Más alta. Es más alta, se ven mejores brillos y me gusta que subas el nivel de las réplicas. Cuando te dicen cosas lindas no lo niegues, decís gracias. Claro, porque ya bastante cuando te dicen cosas que no son lindas. Entonces cuando te dicen las lindas decís, ¡ay, qué bueno, gracias! Es verdad, es hermosa, es más linda que la réplica. Bueno, no, tampoco. Ahora me dice, la hizo Mauricio, que muero. Te excediste, te excediste. Tampoco la pagaron. No, viste que tienden como a avergonzarse y decir, no, bueno, como que les da cositas. La verdad que es un tortón, un tortazo, un tortazo al verde, un tortazo a casi la original. Lo que sí te voy a decir a vos como capitán que vos viniste a ver la original, que quizás hubieras cuidado los detalles de cortar los discos como la original. Sí. En tu nivel, creo que ya podrías haber jugado con eso. Sí, igual los corté porque habían crecido un poquitito y le corté, pero bueno, sinceramente, lo hubiese cortado un poco más, pero... Ah, bueno. Pero, nada, o sea, tratando de recordar lo que vi, vi que eran los bizcochos muy altos, entonces los corté un poco, pero tendría que haberlos cortado un poco más. Tendríamos que implementar para cuando hay réplica que puedan venir con sus celulares y fotografiar la original. Sí, claro. ¿No? ¿Puede ser? Me encantaría. Es un arma de doble fila. Claro. No quiero que googleen nada después. No, claro. Te cortamos el wifi, te cortamos el wifi. Exactamente. Ponemos el avión y solamente el avión. Lo que pasa es que es difícil confiar en ustedes porque como tienden a hacer trampa con cosas, ¿viste? Jamás. A veces... No, sí, todo, vos ni hagas un gesto, te digo la verdad. Entonces uno no puede confiar, bueno, van a usar solo el teléfono para hacer la foto, ¿no? Vamos a reverlo, vamos a revisarlo. de buscar nada. No les da el tiempo, sí, les daría, sí, sí, les daría. Bueno, muy bien, Feli. Ah, no, Cris estaba con la devolución. Sí, diciendo que es un insolente, que hay cosas que lograste muy bien, me parece que la mousse de chocolate te quedó mejor que la original, las texturas de la crema de arándanos también, me hubiera gustado que los bizcochuelos sean iguales a los originales que tiene un porqué, porque cuando la cortás es como más prolijo la cantidad entre bizcochuelos y rellenos. La tuya quedó mucho bizcochuelos y menos rellenos, por eso es tan alta y tan vistosa. Te felicito, un gran, una gran entrega. Bien, Damián, Feli. Bueno, Damián, me parece que estéticamente estaba divina cuando la trajiste, tal vez usaste otro chocolate, uno con leche. Chocolate negro. ¿El único que había? No, había chocolate con leche, pero... ¿Y usaste vos el chocolate amargo? Sí. Mirá, como lo vi de otro color dije que tal vez... Sí, yo también cuando lo vi dije que pasó. La mousse de arándanos está muy buena, la mousse de chocolate también. Me parece, evidentemente, cuando la empecé a servir, se terminó cayendo, pero cuando la empecé a servir, la parte del relleno, lo mismo que le pasó un poco a Altano, estaba muy fondant, no sé, estaba muy efecto volcán y por eso se termina cayendo. Bien. No sé si te faltó un poquito de frío si los bizcochos estaban calientes. Puse los bizcochos, o sea, le puse el relleno y lo llevé solo a la heladera y después las monté para que esté bien frío. Mirá. Y los bizcochos estuvieron. Tal vez puede ser porque le puse almíbar. Hice un almíbar de frutos rojos. Sí, eso te iba a decir. De frutos rojos. Están súper húmedos. Húmedos, Me había quedado con la cuestión de que estaba sequito la otra vez, así que dije... Y a veces pasa con estas tortas que uno las ve lindas después cuando las pruebas son un poco secas porque quieren mantenerse. Eso a mí me gusta que te haya sido por ese lado. Pero bueno, te lo marco porque se cayó porque la vi cuando la estaba cortando. Es una gran réplica tal vez con algún accidente en la mousse pero muy linda, muy estética, muy a lo que nos tenés acostumbrados. Gracias, Feli. Mauri. Dami, me gusta mucho cada vez que presentás una preparación en donde hay que utilizar la manga sos excelente. Siempre te sale muy muy bien y quiero destacarlo porque tenés esa virtud. Gracias. Me gusta la mousse que quedó como sobre aereada, como muy aereada, más que la original. Seguramente que la crema que la incorporaste al final estaba también aereada, entonces el exceso de aire pudo haber venido por ahí. O tal vez que tu merengue italiano no haya estado batido hasta quedar frío y quedó caliente con mucho aire, papito. Puede llegar a ser eso. Ay, ay, ay. Esto de usar pastelería te agarra ahí el... Pero no es que está mal, pero yo para descubrir por qué quedó tan aireada si es la misma fórmula. Bueno, cuando el merengue italiano no está frío y está con todo ese aire del principio y lo incorporás, hace que... No me parece mal, es una buena estrategia como para apurar los tiempos, pero ahí tuviste que haber llevado la preparación en una chapa al frío a enfriar rápido para no tener después la sorpresa de que se la dé, de que se caiga. que es la gran complicación que tuviste en este desafío, que las prioridades del tiempo de frío para poder montar y que llegue estable, bien y que no hayamos sufrido en el corte esto, te imaginas en un cumpleaños algo, no da. Pero no es porque cocinaste mal, es porque tal vez las prioridades que hay que tener a la hora de cocinar el frío, que en pastelería es muy evidente. En cocina tal vez uno puede... Sí, porque es todo caliente, entonces tal vez ahí no necesitas la estrategia del frío, en pastelería necesitas sí o sí. Pero lo debes dejar porque hoy es jueves dulce, mañana seguimos. Bueno, dale, mañana nos seguimos peleando. Una grieta que no se va a cerrar nunca. Gran devolución, Damián. Gracias. Muy bien, muy parecida a tu réplica a la original. Bien, cerramos esta devolución, gracias Tanito, gracias Damián y nos vamos ahora a observar a Yaku por el equipo rojo y a Kiara del equipo verde porque se viene la última entrega del día de hoy a los 85 minutos. Ambos cocineros tienen que presentar un brazo gitano relleno con una mousse de chocolate blanco más una decoración. Vamos a chusmear un poquito cómo vienen. Última entrega es la que se viene aquí en el Gran Premio de la Cocina y tenemos a Yaku acá muy concentrado, muy metido. Yaku, querido, llegamos, estamos bien. Lo que estás viendo ahí es lo que estás... Ah, te encanta. ¿Hoy la rompés? ¿Vos estás seguro que la rompés? Sí. Mauri, querido, hago la misma pregunta. ¿Lo que ves ahí te encanta? Me encanta. Me encanta porque seguramente antes de ir al horno puso bastante azúcar impalpable y eso hace que quede craquelado, que quede con la textura de la clara coagulada ahí en el medio, por afuera bien crocante y es un bizcocho sin harina, muy too much para poder incorporar frutas. Por ejemplo, me lo imagino como lo hicimos algunos otra vez acá en el Gran Premio con frutillas y chantilly que no sé cómo es este caso pero... ¿Qué está haciendo ahí? ¿Me querés contar? Está muy concentrado. Bueno, sí, perdón. No, está muy bien. Ahí está, ahí va. Bien, bueno. ¿Va o no va eso? Ahí está. Yo no se lo pondría pero no quiero ahora justo decirle esto. Ya se lo puso. Era un segundo antes. Bueno, pero si hay frutillas puede hacer como una escalerita escalonado de media frutilla todo a lo largo y va a quedar así muy too much. Yacu ya tiene preparado lo que va a hacer y me parece muy bien. Casi que le podemos decir Yacu, me prestás plata te dice que sí, ni bola nos da. Bueno, seguramente tiene alguna decoración por allí preparada. Claro, claro. Claro, pero no aprovecha tu presencia majestuosa. No, bueno. Aprovechar a vos, Juan. Yo la aprovecho siempre, olvídate. Date vuelta. de hecho, porque tenemos que ir con Yacu. Gracias. Yacu, ¿cómo vas? Hola, Mauri. ¿Te confundiste con el chocolate que ahora pasó? me vas a matar. ¿Qué pasó? Me confundí con el chocolate. ¿Por qué? Porque usé negro en vez de blanco. ¿Te habrá quedado una crema súper tomada con mucho cuerpo, muy dura por usar? No, quedó una mousse muy bien la mousse. O sea, me di cuenta cuando lo armé. ¿Le pediste algo más al equipo rojo? Una ollita y un plato porque el que tenía no me gustaba tanto, entonces si le sobraba uno. Tiene una olla a plato. No, si le sobraba. Sí, sí. Aparte dice ollita, como dices, no es tanto lo que hay. Pero ahí lo voy a buscar. Hay algo chiquitín. A ver, sí. A ver, veamos. ¿Qué viene ahí? Tuki, 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 tuki. Ah, mirá, eso me refería al escalonado así de frutillas. Y hice unas lajas. Qué linda, eh. Pero bueno. Vamos a presentar con las lajas porque tiene que tener decoración y el desempeño de alguna textura en decoración, así que bárbaro. Sí, sí, sí. Vamos a probar el sabor y seguramente a disfrutarlo. Gracias. Hay parte de la consigna que no estaba cumplida, pero bueno. Bueno, gracias, Mami. Es parte de la consigna que no fue agatada. Pero vos te diste cuenta muy tarde que no pudiste remediarlo. Cuando ya la había armado. Bueno, Mauri, querido, te tenés que ir, ¿eh? Bueno, entonces me voy con un action. Un action, más allá. como para empoderarlo. Ahí está, perfecto. Muy bien, gracias, Mauri. Suerte, Kiarita. Mucha suerte, Yacub. Última entrega de este jueves dulce. ¿Qué tal es? Esa crema estaba bien. Hizo un gratazo. Ah. ¿Qué hora se abre? Decime cómo hizo Yacub. ¿Por qué? Le puse negro, en vez de con leche, de blanco. Igual la mía me quedó medio, medio. Se abre la zona de degustación por última vez en este jueves dulce. Vamos, Yacub. Vamos, Kiara. Ambos cocineros tienen esta entrega ahora a los 85 minutos. Brazos, gitano, relleno de mousse de chocolate blanco con decoración. Se han cerrado las cocinas por el día de hoy. Cocineros, ambos. Muy bien, porque tenían todo en la heladera, en el frío, esperando que se abriera la zona de degustación. Llegaron tranquilos, casi como si hubieran armado un acorio para venir hasta acá los dos. Más o menos, coordinados. Muy bien. Bien, están contentos, llegaron, está bueno, llegaron a probar un poquito lo que fueron preparando. Sí, lo único que me confundí le hice con chocolate negro porque es chocolate blanco. No sé qué tan importante es eso. Y ahora veremos. Solo sé, esto lo debes saber vos como pastelera también, que el chocolate blanco para algunas cosas es más difícil de manipular que el negro, ¿no? Sí, pero en este caso... Daría lo mismo. Sí, me ha quedado muy bien todos los pasos y me di cuenta cuando ya lo había untado y no podía volver atrás. Vamos a ver qué dicen los señores del jurado respecto de esto. el chocolate blanco lo habían agarrado de la despensa, de todas maneras lo tenía. Sí, sí, a mí se me fue. Se te pasó. Sí, sí, sí. Bueno, difícil, ¿no? Porque en una semana tan determinante que puede ser definitoria y teniendo, como siempre decimos, ¿no? Las pantallas ahí con las consignas y todo el detalle, ¿no? Que se pierdan esas cositas. Vamos a ver qué tan importante es en esta entrega si el chocolate es blanco o es negro. Arrancamos con esta devolución que Ari, vamos, ¿estás lista? Sí. Estás muy lásia, Kiari, hoy, no te dije nada antes, pero... Me peino Dani hoy. ¿Dani? Sí, es peluquera. ¿Dani la chili? Sí, aparte de ser cocinera es peluquera, a partir de hoy. Ah, a partir de hoy. Te queda lindo, me gusta, ¿eh? Muchas gracias, Kari. Bien, bien chili. Bien chili. Cris, ¿arrancamos? Kiara, hagamos este ejercicio, ¿no? Si vos fueses profesora de una institución gastronómica y la final para darle el título a alguien le pedís un brazo gitano con mousse de chocolate blanco y a vos te entregan con mousse de chocolate negro. ¿Qué harías en ese caso? Primero lo pruebo. Eso lo voy a hacer. ¿Y qué le decís más que lo pruebe? No, yo sé que hay una parte de la consigna que no está cumplida, que es la parte que tiene chocolate blanco. Usted es profesora de una institución, es profesora universitaria, viene un alumno suyo y le trae un mousse de chocolate negro y en el pizarrón le dicen que es blanco y tienen 85 minutos desde que empieza el programa para ver los colores. Yo lo que veo en el equipo verde sin que se enojen, porque la verdad que todo esto es en aras de construir y que les vaya mejor. Están muy cancheros, como muy sobrados, como muy participantes, de un reality, como si fuese, el que dejan, hablando de los desnudos, que te dejan en una isla y sos un reality. Acá tienen que cocinar. No, se me pasó a mí, no, no me di cuenta y no... No... Y... Y es una lástima, porque la verdad que el roulade, el merengue, está perfecto, la decoración es divina, me gusta que estén marcadas las porciones que uno pueda cortar, cuando la cortamos, la proporción... ¿Hacés todo bien? No, no, sí, por eso me da mucha pena porque sé que es una parte de la consigna, si bien hay muchas que se cumplen, la parte del chocolate blanco no. No, pero ese es fundamental, Kiara. No, no, ya sé. ¿Sabes? Yo, no sé, quieren ganar, quieren pasar. No, sí, obvio, pero se me pasó. porque desde que arrancaron la despensa arrancan una displicencia y no es lo mismo, no es lo mismo, además esto es una, es como, decía, blanco. Tal vez, Kiari, para tratar de comprender, porque sos una persona que realmente sos atenta siempre y estás como siempre muy abocada a todo lo que se pide, que tal vez en un día como hoy, en donde sabés que sos la que más sabe de pastelería y estuviste ayudando mucho al resto de los cocineros y al tener que poner tanta atención también para que los demás puedan llegar con sus entregas y presentar lo que estaba pedido, tal vez en el medio de tanta información sobre todos los platos y de tratar de ayudar a todos, fue algo que se te pasó y tiene que ver más con eso. Sí, quizás seguramente en el trajín de leer cinco recetas, seis recetas, dos cremas, una mousse, por ahí se me pasó también. Algo se te traspapeló Porque seguramente son días que para vos son un poco más laboriosos que otros, ¿no? Sí, pero bueno, esperemos. Feli. Bueno, Kiara, igualmente vos no eras la capitana hoy tampoco, o sea, también te sobrecargaste con una presión por ser la pastelera del equipo. Pero bueno, también voy a hacer un poco de, o sea, son un equipo, si te ven trabajando con chocolate negro, el capitán también debería saber cuál es la consigna, está escrita en el pizarrón, pasamos cuatro veces nosotros por las mesadas. A mí me hizo acordar algo, no digo que sea tu caso, pero una vez, estoy muy petersen hoy, voy a contar una historia, una vez en el colegio, yo sabía muy bien hacer el tema uno, y me tocó el tema dos, ahí eso es un spam, y entonces me hice la que me confundía y hice el tema uno. Y me saqué un diez. Ah, bueno, entonces si soy una profesora, puedo hacer eso. Entonces si te trampa. Usted dijo, usted dijo que está tratando conmigo. Esperá, Feli, Feli, hiciste el tema dos que era el que sabías, ese. Hice el tema, ponele, sí, ponele que era el tema dos que sabías, tenías al lado un compañero o una compañera que también hizo tu mismo tema, porque era por hilera. No, pero individuales. Ah, tenían puntitos individuales. Yo sabía las preguntas del tema dos porque tuve la mitad. Y te lo perdonaron, dijeron, bueno, la entendemos. te voy a poner una cosa, me pusieron un diez y vos me dijeron tenemos que hablar. Y fui a hablar y me dijo, yo no soy boba, me dijo la maestra. Ah, boba, boba te dijo. Vos sabías, hablemos del tema dos o del tema uno. Ahí no sabía nada. Ahí sí te agua. Se dio cuenta. Claro. No digo que vos hayas hecho esto en este caso, pero digo, salió tan bien esto que digo, ¿cómo te hubiera salido una mousse de chocolate blanco? Porque en realidad no pedimos esto. Entonces es raro. Se ve que técnicamente sos buenísima. Bueno, ya lo venimos viendo, que te ocupaste mucho del equipo y que se te pasó tal vez lo principal de este plato que era hacer una mousse de chocolate blanco que también dijo Cari, es un poco más complicada de hacer. Tienen otros puntos de fundición y bueno. Entonces, repasando, hay una parte de esta consigna que no está cumplida. Bien, Feli, gracias. Mauri. Cari, bueno, se habló bastante sobre la mousse. También estoy de acuerdo que la consigna no está cumplida. Cuando pensamos en que la mousse tiene que ser de choco blanco es porque había un montón de frutas. Para poder combinar el choco blanco con frutas iba a quedar muy bien. En cambio, el choco negro es más simplón. Tal vez alguna fruta añadida ahí no estaría bueno. Pero más allá de esto, el bizcocho tampoco resultó. O sea, no es un bizcocho que tenga desarrollo. Este es un bizcocho que es un merengue suizo, un poquito de sal para que tenga mucho cuerpo, bastante altito, mucha azúcar impalpable arriba que craquele y que quede crocante por afuera y por dentro medio húmedo, cocido. La clara de huevo a los 60 grados coagula, con lo cual horno y se hace rápido. No resultó, fíjate, está súper finito, no está alveolado. Esta receta ya la hicimos otras veces acá y queda espectacular, muy muy buena. No sé si fue que sacaste el merengue caliente, si fue que tu merengue no tenía mucho desarrollo y quedó bastante líquido porque había algo de yemas o de suciedad de grasa ahí dentro. No sé si lo hiciste en una placa muy grande donde no hubo espacio para que se desarrolle porque no había suficiente cantidad de masa para que pase eso. Todo esto pudo haber pasado en mi devolución de lo que veo pero vos sabrás en lo que digo en dónde pasaste. por ahí el tiempo del horno un poquito más lo hubiese dejado para que quede un poquito más más cocido y más que crezca un poquito más y queda con la forma quizás más alto. Vos cuando lo llevaste al horno tenía un centímetro más o menos. sí, la cantidad estaba bien y fíjate que acá hay menos de medio centímetro en eso no está bien y fíjate que no craqueló como que no no tuvo desarrollo el mismo desarrollo que no tuvo afuera porque no se rompió tampoco lo tuvo dentro entonces más allá de no hacer la mousse de choco blanco el bizcocho no funcionó no lo hiciste bien aunque parece como que sí. Gracias Mauri. Y la decoración déjame terminar la decoración tampoco o sea si bien es con chocolate ahí es como que se ve algo más fíjense en otras veces hacer alguna decoración distinta alguna tuil algo con caramelo la peluca esa de caramelo hacer alguna fruta bañada en chocolate y la frutilla entera tipo diva algo con más presencia bien gracias Mauri bueno que harín para corregir que te si que te voy a decir la verdad es que es difícil la devolución porque la consigna para el jurado no termina de estar cumplida yo estoy convencida de que tuvo más que ver con que te ocupaste de muchas cosas este por suerte también porque también creo que ellos llegaron a presentar lo que tuvieron que presentar porque vos estuviste ocupándote de esas cosas pero eso hizo que te desconcentraras por ahí un poquito de tu presentación si puede ser vamos a esperar cerramos la devolución para el equipo verde y acú solo esto decime eso blanco que yo veo en el relleno es una mousse de chocolate blanco y no es ningún otro tipo de crema saborizada con ningún otro tipo de cosa con esta tranquilidad me voy al corte y a la vuelta tenemos la devolución para el equipo rojo y conocemos los puntajes de ambos equipos ya venimos el paciente cuando consume algo frío o algo caliente siente ese pinchazo en el nervio que es la sensibilidad dental no hay que ignorarla porque es una condición que puede empeorar probá el nuevo Sensodine Blanqueador Extra Fresh blanqueamiento superior para dientes sensibles seguimos en el gran premio de la cocina en este jueves dulce que puede ser un jueves dulce que encamina la definición de esta semana vamos a ver que pasa con la última devolución que tenemos en el día de hoy en este caso es para Jakub para el equipo rojo tenían que presentar un brazo gitano relleno de un mousse de chocolate blanco que ya por suerte sabemos que está y una decoración arrancamos dale Cris Cari ya ha confirmado que es mousse blanca me encanta querido decirle algo Jakub ¿sabes que me pasó algo con Jakub hace dos o tres semanas? yo digo tiene cara conocida yo de un lado lo conozco si había estado antes Cris no, no, no y ahora digo no pero yo de un lado lo conozco yo lo veo todos los días en un lado y ahora que veo su camisa de Bart Simpson lo veo cuando veo a los Simpson es igual a Bart mirá lo que es sacate el corte de pelos igual sacate la gorra mirá es Bart Simpson no, que ver no no sé ¿es un halago para vos eso o no? para mí está bien porque yo me parece que es lo mismo como Bart bien no igual cada uno ve lo que quiere ver yo no lo veo parecido pero es igual el merengue es merengue aireado crocante eso que pide a Mauri que tenga crocancia por afuera esté húmedo por adentro bien cocido en el borde de no poder enrollarlo la mousse la mousse son ricos sabores porque tiene chocolate blanco es como ese chocolatín que uno compra barato en el kiosco no sé si tiene constancia de mousse comparado con lo otro una fiesta gracias gracias Chris Feli gracias bueno Jakub quedó muy bueno el merengue el roulade el craquelado está muy dulce la mousse no tomó no te quedó hubo una falla Jakub lo mejor de esto lo mejor de esto es el merengue y la decoración creo que es lo primero que te iba a decir es floja pensando que tal vez la mousse iba a estar correcta pensé que lo único que te iba a marcar era la decoración como floja o fácil que estás para más y que has dado mucho más y has hecho buenas réplicas pero sí Mauri tal vez lo sepa decir bien acá falló totalmente la mousse lo comprendo Mauri Jakub ¿sabés por qué falló la mousse además de la textura? llega aquí en el brazo gitano tibia casi caliente o sea ni tuviste tiempo tal vez de enfriarla entonces ahí es lo que vengo diciendo de poder priorizar el tiempo de frío la estabilidad tal vez empezar por la mousse y después el bizcocho para que la mousse tenga más tiempo en el frío esto tienen que manejarlo en pastelería se ve como muy evidente acá o la proporción del merengue o de la crema falló algo de eso está como muy aireada muy chirle y es una mousse que ya probamos y tiene otra textura por eso es que me animo a decir fallaste en el pesado de ingredientes también hay algo ahí donde hay demasiada crema merengue hay algo desproporcionado que es esto de la pastelería que falla además de esto como técnica digo la mousse de choco blanco da para sumar sabores más ácidos arándanos frutillas o tal vez haber puesto alguna otra fruta antes macerada con limón algo que jerarquice la simple receta que le damos como guía estamos en momento de que saquen todas las armas de adentro y que estén en la cancha con toda la potencia y esto es el bizcocho que salió muy bien la crema mal y quedamos ahí porque no hay decoración no hay algo que le hayas agregado como mi brazo gitano no me voy a poner los aros divinos que tiene felicitas que me encanta tiene mucho que ver con este brazo gitano lloraré las penas de mi corazón abandonado bueno divino nada es que Feli se vino así con estos aros por este plato y que nos presentan donde está el brazo gitano el antebrazo bombón yo creo que desde hace dos horas más o menos que Mauri quiere hacer referencia a los aros de Feli como me conoces como me conoces y está buscando la oportunidad para cantar y bailar un poco que puede decir de quien son estos aros de Cari Zampini que lindo que me los prestó mirá lo que son porque nosotros nos prestamos cositas para este plato brazo gitano y olé me faltó y lo olé me faltó la garra totalmente como me quedaría divino como en todo mi amor disculpen chicos no me convenció este brazo gitano todo bien la próxima si no lo decías no lo sabíamos Mauri cerramos las revoluciones señores el jurado los dejamos trabajar tienen puntajes que poner Kiari Jakub vamos a reunirnos con los cocineros y con Juan que tal Juan como estas bien salvo este final que pum fue como nos caímos todos un poquito con esto si bueno porque no algunas cosas buenas por un lado otras por el otro creo que este el preparado de la masa y demás de Jakub estaba muy bien eso te dijeron este si le hubiéramos puesto la mousse de chocolate blanco que hubiera hecho Kiara por eso te digo no juntamos todo son cosas que pasan pero en líneas generales tuvimos un buen jueves dulce eso si también es verdad arrancamos los puntajes secretos los tiene la presidenta del curado Feli ahí está Feli ¿concentrado? ¿en qué te concentraba Feli? no te puedo contarnos mirá ahí está ¿qué? no puedo decir queremos saber ¿no? a ver decirlo las embarazadas a veces no aguantamos ah ok 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 vamos a finalizar acelerar acelerar vamos a meterle vamos Cris y Mauri por favor cortito no y si no vamos a meluco aparte Feli ¿puede salir y volver? no 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 los bancos sean breves usted tiene que saber presidenta del curado queridísima Felicita Pizarro ay Dios acá tiene permitido todo no me lo alargues más cari gracias la próxima es algo pero le estoy dando la posibilidad de salir pero quiere aguantar quiere estar presente claro bueno muy bien muy bien ya tenemos el puntaje secreto en la olla urna ahora vamos a conocer los puntajes de nuestros equipos de ambos del día de hoy que Cris y que Mauri tienen para ustedes lo estoy diciendo rápido perfecto excelente Cris arrancamos toma agua pero eso es nada ¿por qué no lo hacés también no Cris por favor pero yo me apuré a venir re rápido dale Cris vamos equipo verde arrancaron con unas torrejas quizás lo mejor del día de hoy Dani la verdad que estaban bien hechas muy buena la salsa criolla de esas de frutas Emma era un buen budín faltó terminar las decoraciones y ser un poquito más veloz en la pastelería Tano era la primera vez y se notó para mí una torta muy principiante a este estilo de a esta instancia del repechaje y del nivel que tienen todos ustedes y Kiara el resumen de todo el equipo verde simplemente fijarse bien los colores blanco o negro mi puntaje para ustedes hoy es un 5 ¿Mauri? chicos las torrejas me parecieron correctas la criolla no o sea no fue un plato muy digno de una competencia tranqui Emma el bizcocho me pareció sabroso rico que bueno que tengas esta receta el resultado final con la crema quedó desfavorecido al entregarlo ensopado Tano la verdad que es lo rescato tu plato como el mejor del día creo que pudiste presentar una torta con sus texturas con toda la falta de prolijidad que tenés al decorar que espero que puedas lograr más empeño y saber hacerlo Kiara faltó el bizcocho o sea la musa estaba bien encima no estaba parte de la consigna hecha lo siento chicos mi puntaje es un 5 entonces 10 puntos para el equipo la verdad muy bien muy bien ahora vamos a conocer los puntajes del equipo rojo del día de hoy Cris Maya arrancaste con unas torrejas pretenciosas y eran torrejas me parece que le pusiste cosas de más y no lo lograste y estaba muy desprolija esa criolla de frutas no me gustó Matías fuiste un poco más osado te la jugaste con un buen nivel un buen un buen budín de zanahorias y las decoraciones si bien eran diferentes a mi me gustaron Damián fuiste insolente hiciste una torta bastante muy bien lograda bastante más casi que más linda que la nuestra original me gustó el sabor de la mousse quizás cuando la cortamos por los tiempos de cocina del gran premio de la cocina no se lució pero esa caneladera la rompe y Jakub la verdad tuviste la suerte que el equipo verde hoy fue más desprolijo y no cumplió la consigna peor que ustedes pero la verdad que hacer una mousse de chocate blanco cortada no está muy bueno mi puntaje para ustedes hoy es un 7 Mauri Maya torrejas muy sobrecocidas en mucha materia grasa no me gustó la textura y tampoco me gustó la criolla en donde era una ensalada de fruta sin lo distintivo en comparación con una criolla Mati me gusta que vayas tomando amor por la pastelería estuvo rico cumpliste bien tampoco me mató como dije antes Damián vuelvo a repetir excelente pastelero las texturas estaban bien logradas salvo la mousse de chocolate que estaba sobre aireada y era como medio un despropósito para que la torta quedara en pie Jacob la mousse de chocoblanco no estaba bien realizada aunque el bizcocho quiero volver a destacar que si estaba chicos mi puntaje es un 5 entonces para el equipo rojo 12 puntos en total y de esta manera se lleva el día el equipo rojo felicitaciones por eso y el acumulado queda de la siguiente manera me encanta llegar de esta manera 53 para el equipo rojo 51 para el equipo verde dando pelea el equipo rojo se quiere quedar quiere pasar a la distancia individual así que muy bien hasta el momento exactamente muy parejo llegan al viernes de eliminación mañana se define si tenemos una semana más de competencia por equipos en el caso de que el equipo rojo logre ganar esta semana o si definitivamente el equipo verde gana la semana increíble y la próxima semana arrancamos la etapa individual de la competencia todo eso lo vamos a vivir mañana viernes día de eliminación cocineros a todos muchísimas gracias señores del jurado un placer mi vida un placer como todos los días gracias a ustedes por acompañarnos siempre nos encontramos mañana en este día viernes de eliminación en esta fiesta de la cocina por donde Juan por entrese chao todos